...protagonista del día, Juana Ramos, desaparecida, 56 años. Sus familiares no saben nada de ella desde hace 280 días. Hoy, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias la han buscado en la costa norte de Gran Canaria. Willy ha estado acompañando a los miembros de la UMED. Se necesita ya una respuesta. Su expareja, Miguel, la última persona que la vio, sigue su vida como si nada, como cocinero en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con él y tenemos nuevos datos. Y Adrián y Alistair, sus agresores, recuerden, porteros de la discoteca Paper Club andan sueltos, aunque apartados de sus funciones. Todavía no han declarado ante la Policía con denuncia presentada por ambas partes. Es inaudito que un hecho de esta gravedad se prolongue causando una alarma social entre la juventud de las islas. Hemos hablado con la hermana de Alistair. La familia está nerviosa, los jóvenes atemorizados y los presuntos agresores en la calle. Buenas tardes, Canarias. Bienvenidos a todos. Y nos vamos directamente a Tenerife, a los cristianos. Al parecer, un bebé fue encontrado solo en su domicilio. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde estaban sus padres? Conectamos con nuestro compañero Isaac. Buenas tardes. Buenas tardes, Canarias. Pues, Roberto, Rebeca, la madre de este bebé de tan solo 20 meses, se encontraba de fiesta y estaba en el sur de la isla, en una conocida discoteca. Pero vamos a poner a nuestros espectadores en los antecedentes que desarrollaron en este suceso y que dieron lugar a este terrible suceso. En torno a las 4 de la mañana, esta mujer de 40 años se acerca a una conocida discoteca en el sur de Tenerife. Allí, las personas encargadas de seguridad deciden no dejarla pasar porque notaba, evidentemente, que tenía síntomas de enviaguez. Además, estaba muy agresiva. Al denegarle la entrada, lo que hace ella, pues, agrede a una de las personas de seguridad, le muerde en el pecho, al otro le pega. Y es en ese momento cuando deciden llamar a la Policía Nacional, que cuando se persona también es agredida por esta mujer. Se la llevan detenida y es al día siguiente, después de pasar la noche en un calabozo, es al día siguiente, declarando en el juzgado, cuando reconoce que había salido de marcha, había salido de fiesta, había bebido más de lo permitido y además había dejado a su bebé de 20 meses solo en su casa. La policía acude hasta la vivienda de esta mujer, la vivienda estaba en los cristianos, acuden. Y cuando está por fuera de la casa, oyen un sollozo de un bebé. Deciden tirar la puerta abajo y se encuentran con esa dantesca y terrible imagen. Un bebé de 20 meses, boca abajo, llorando, con evidentes síntomas de deshidratación y además en muy mal estado de salud. Automáticamente llaman al Servicio Canario de Salud, una ambulancia que lleva al bebé a un centro sanitario para que pudiera ser vigilado y pudiera ser restablecido, como decimos, de esos síntomas de deshidratación. La justicia automáticamente le retira la tutela a la madre y además se pone en contacto con los familiares del bebé. Como decimos, una noticia dantesca, curiosa, una mujer que sale de marcha, sale de fiesta, se emborracha, agrede a los policías y es en ese momento cuando se descubre, y ella misma confiesa, que su bebé de 20 meses ha pasado, al menos que se sepa, toda esa noche solo en su casa. ¡Qué barbaridad! Me cuesta creer, la verdad, es que 20 meses, un niño, ustedes saben lo fácil que es que un niño de 20 meses se deshidrate y muera, o haga cualquier otra barbaridad solo en la casa, con todos los peligros que hay en una casa. Es que esta señora ni es madre ni es nada, yo no sé, esta señora, ¿qué es lo que tiene en su cabeza? Es que yo me pregunto, ¿qué tipo de madre hace eso? O sea, no me puedo imaginar, o sea, sales de marcha, deja a tu bebé de 20 meses sola, madre mía, es que no lo entiendo, no tienes a nadie quien te guarde el bebé. Pero vamos a ver, usted... ¿Cómo vas a salir de ando de bebé en tu casa? Ustedes lo escucharon, que se enfrentó con la policía, esa señora no estaba en condiciones, o sea, que estamos hablando de que Dios existe, de que Dios existe, ese bebé, gracias a Dios, está ahora en las mejores condiciones, le estarán poniendo su tratamiento, y lo mejor que le puede pasar... Lo mejor que le ha podido pasar a ese niño es que no muera con esa señora. Es lo mejor que le ha podido pasar a ese niño. Es que me parece increíble. Mira, entre los múltiples castigos que se puedan dar por esto, yo me imagino ahora muchísimas mujeres que están deseando tener un hijo en la vida. Y que no pueden lo que estarán pensando ahora. ¡Hombre! Si no lo pueden tener, lo adoptan, pero no tenemos un bebé de esa manera. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo nadie, es decir, no está en buenas condiciones, necesita tratamiento, y quizás ni se ha dado cuenta que ha dejado a su hijo. Es decir, estamos hablando de una persona que no sabemos ni siquiera el grado de alcohol y de drogas que tenía, y lo que necesita es un tratamiento que la sociedad y que la sanidad se aporte y se cuide de ella y que pueda volver otra vez a ser madre. Y se salvó, porque imagínate si su hijo... ¡Lito! ¡Lito! Y si resulta... ¡Lito! No tengo lugar de protección al chiquillo. ¡Claro! 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 Esta persona sale, sale, y cuando sale, ya esto lo ha hecho antes, porque si sale y sabe que es de esa manera... ¡Lito! No sabemos, Leocadio, es que una persona sale inconsciente, llena de droga y de alcohol, y no sabe lo que tiene detrás, y tú lo sabes muy bien. Claro, te lo he dicho. Se puede olvidar, no sabemos si lo ha repetido. Pero con lo que se quiere un hijo, con lo que se quiere un hijo, si es madre residente, como tú estás diciendo, de verdad... Si es una madre irresponsable... Pero es que no lo sabemos, eso no lo sabemos. Porque existen, ¡Lito! Las madres irresponsables existen, no es la siempre menedicta. Son pocos los casos, pero existen. Son pocos, pero existen. Claro que son pocos, claro que son pocos, pero existen. Sí, sí, sí. Los hay. Y de eso estamos hablando. No es que sí, es una madre irresponsable, es una madre irresponsable. Pero un detalle, un detalle bastante importante, no es que se fuera de fiesta dejando al niño solo, no es que agrediera a la policía, a los porteros, es que fue detenida y no le comunicó a la policía que había un niño solo en la casa hasta la mañana siguiente. El problema no es solo que lo abandonó, es que tampoco informó para que ese niño se hubiera ahorrado pasar tantas horas de noche. Pero el nivel de droga... Y luego dice Lanca, encima tuvo suerte, suerte el bebé de que esto pasara, porque sabía que le podía haber pasado ese niño. ¿Cómo no te vas a acordar de tu hijo? Tú te vas a dar de mar. Hay una cosa, es que muchas veces esto es de drogas, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo peligroso que es el alcohol. Sí, 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 sí. Es que es una droga, pero es una droga legal. Otras drogas alternativas o cualquier otra cosa. más peligrosa. Se género de duda. Aparte que te puede llevar a perder esa conciencia. Ahora, yo estoy con Raúl. Estoy con Raúl en que esto, bueno, vamos a ver si... Habrá que ver si realmente estaba protegiéndose para que no se enteraran que su hijo estaba allí. O sea, todo esto tiene mucha historia. Pero nunca por encima de... Estamos hablando de un niño de 3, 4 años de 20 meses. ¿De 20 meses? Es que tú imagínate que esa señora... Hombre, me imagino cuando salió de su casa, no sé en qué condiciones... Sabía que tenía un hijo, no sé en qué condiciones estaría. Y se va de marcha y la detiene y cuando la detiene no le dice, oiga, no me detengan que tengo un hijo. Lo dice a la mañana siguiente. Esta mujer se va a ir hasta de after y estar tres días fuera, vete a saber. ¿Y a saber cómo llegaba luego para cuidar al niño? Para cuidar a ese niño. Si es que lo encontraba al pobrecito, porque no se sabe. De gracia de 20 meses que casi ni se muerde. No, de 20 meses no se mueve. Nardi, de 20 meses sí se mueve. De 20 meses no se mueve. Y se bajan de la cuna. Se bajan de la cuna, caminan por la casa. Me refiero a que camina mal, que todavía no es un niño. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es un hijo? ¿Qué se puede dar golpes? ¿Qué es un hijo? Un momento, un momento, para intentar escucharnos entre dos y seguir aportando. Pero Nardi, jurídicamente esto, ¿qué puede implicar para esta madre? ¿Puede recuperar a su hijo o no puede recuperarlo? ¿Se lo pueden quitar de por vida? Lo primero que van a hacer es, me imagino, a la apertura de un expediente y saber en qué condiciones está la madre. Siempre se le da protección y prioridad al menor. Según la ley del menor. Por tanto, se mirará en qué condiciones está la madre y si la madre no está en condiciones, ese bebé pasará a acogida o a adopción. Pero no nos olvidemos nunca que la madre siempre es madre. Siempre. Y tiene derecho a tener a su hijo. Si se regenera, si se... Ahí, ahí, según qué condiciones. La madre no siempre es madre. La madre que se va de marcha y le pega a los porteros, le pega a la policía y se olvida que tiene un hijo y que se lo dice al día siguiente, perdóname que te lo diga, pero eso, madre, no sé yo qué decirte. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, Blanca, que hay madres y madres. Venga, hombre. Hay madres las mejores y hay madres las segundas. ¿Qué tipo de madres que yo no lo entiendo? Estamos hablando que se te ha quedado la leche del niño del fuego. Por Dios. Que se te ha olvidado tu hijo, tu hijo. Si no les parece mal, tenemos que hablar de un proceso en el que esta señora sale de noche y hay un proceso de hora donde este niño no come, no bebe algo. No se le cambia el pañuelo. Se envuelve contra la pared, contra un mueble. Lo encuentran casi deshidratado, además con problemas para respirar, porque el niño estaba boca abajo. Te podía ver aficionado. Te podía ver aficionado. Y yo me pregunto, un típico de muerte súbita podía haberse. Sí, sí, sí. El niño se quedaba sin respiración y fallecido. Roberto, tú estabas apuntando que hay muchas mujeres que conocen este caso y es madre mía con las ganas y la ansia que tengo yo de ser madre. Y me pregunto, este bebé que no ha pedido venir al mundo porque nadie pide venir al mundo, que se encuentre con una situación así, que tenga que vivir con tan pocos meses esta realidad tan dura, se le marca de por vida. Se le está marcando de por vida. Que los efectos que tenía era de haber llorado y llorado durante horas y preguntando. Tenía después de haber pasado mil cosas, que abre una ventana, una puerta, el balcón, si tuviera balcón. No, no, no sé. No, no, tanto nos llega la cosa. Pero a lo mejor seguimos debilitando. Señores, vamos a seguir hablando precisamente en términos infantiles de muchas más cosas. Sí, porque regresamos de nuevo a Tenerife. Continúa allí la investigación o la cuidadora de una guardería pública en Arona, en el sur de Tenerife. Recuerden, la trabajadora fue grabada por las cámaras del centro cometiendo presuntamente malos tratos a los bebés que tenía a su cargo. Buenas tardes, Isabel. De nuevo, ¿qué nuevos datos tenemos sobre esta investigación? Buenas tardes, Canarias. Pues la última hora sobre este asunto, sobre esta guardería municipal en el municipio de Arona, sobre Tenerife, pasa porque hace tan solo unos minutos nos hemos enterado, es una noticia en primicia en algunas tardes, Canarias, que la dirección de la guardería, la dirección del centro, ha convocado a todos los padres a una reunión el próximo viernes a las 5 de la tarde para explicarles lo sucedido. En la nota informativa que les ha dado, les han dado a los padres, dicen que es para informarles sobre lo acontecido en los medios de comunicación en los últimos días. Es decir, no somos nosotros, los medios de comunicación, Televisión Canaria, Buenas tardes, Canarias, los que hemos hecho posible que esta reunión se convoque, como digo, esta misma semana, el viernes, en torno a las 5 de la tarde. Ahora mismo son muchos los padres que están viniendo a buscar a sus hijos. Hemos hablado con algunos de ellos, pero ninguno quiere salir a cámaras como si hubiera habido una especie de pacto de silencio entre los padres, no quieren comentar nada, prefieren esperar a la opinión del centro educativo, pero sí nos han contado varias cosas. Por un lado, nos han dicho que, aunque la noticia del supuesto maltrato de esta extrabajadora ocurrió hace ya unos meses, es ahora cuando los padres lo saben. Y lo saben, como decimos, debido a las noticias que han salido en los medios de comunicación. Y en segundo lugar, nos han asegurado que son los padres de los bebés afectados, nueve bebés que presuntamente habían tenido malos tratos, son esos padres de esos nueve niños los que quieren, han pedido al centro ver las imágenes, ver el vídeo, porque están asesorados por un abogado y quieren poner una denuncia conjunta. Como decimos, este asunto ahora mismo está en el juzgado de instrucción número 2 de Arona. Esta extrabajadora ya suspendida de empleo y sueldo se encuentra a la espera de que en el juzgado se dictamine qué es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, como decimos, parece que el silencio, el pacto de silencio entre los padres es lo que aquí reina, también entre los trabajadores y estamos a la espera de esa reunión y como decimos, en primicia, podemos adelantar en este programa, se va a convocar este mismo viernes a las 5 de la tarde para dar explicaciones a los padres que tienen bebés en esta guardería. Bueno, aquí se abren un sinfín de puertas. Primero, el hecho de que esto ha ocurrido hace algunos meses, por lo tanto, yo como padre me sentiría ciertamente desamparado ante una situación así en la que he dicho, bueno, esto ha ocurrido con mi hijo y yo me acabo de enterar dos meses después porque salen los medios de comunicación, no porque ustedes me lo digan. Roberto, se está hablando de hasta que conocen la noticia desde hace cuatro meses, de confirmarse eso, yo pediría responsabilidades primero a la responsable del área de la concejalía. Es una guardería pública. es una guardería pública. La concejala mantenida con dinero de todos. Tiene que estar pendiente de esa guardería. La concejala sabía desde que ocurrieron estos hechos lo que estaba ocurriendo y no le dieron parte a los padres. Es decir, la concejala estaba al tanto de todo. ¿Cómo se dice? Sí, 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 lo estaba al igual que el centro. Y lógicamente el centro. Si son cuatro meses, evidentemente, y la guardería está por poner cámara, alguien tiene que dar la orden y esa orden tiene que ser responsable del área. Es decir, que esto lo sabía la dirección del centro y la concejala correspondiente del área. Es lo que estamos tratando de confirmar. Eso lo que permite poner la cámara sin decirle nada a los padres. Pero Lito, con el añadido de que lo saben hace cuatro meses y la trabajadora ha seguido trabajando hasta ahora. No, no, no. No, no, la cursaron. Hace cuatro meses se está especulando. Lo que sí prácticamente se baraja con seguridad es que está en torno a los dos meses que ya se sabía. Pero sí que es verdad que se baraja una opción de que puede haber pasado, según tu información, hace cuatro todo ello. Y que ellos tenían esa información. O sea, que en ese momento fue cuando decidieron poner cámara porque tenían sospecha de alguien. Claro. la apartan y entonces aparecen esas imágenes. No, no. Lo deciden los padres, lo decide la concejal con la dirección de la guardería. Colocan la cámara. Pero no informan a los padres de que van a abrir cámara. Aquí yo lo que creo es que hay un error de táctica por parte de la guardería. Bueno, o asesorada también por la concejalía. No se sabe. Y tenían que haberle dicho a los padres inmediatamente. Claro. A lo mejor han querido evitar la alarma y al final lo que ha pasado es que... Estos padres tienen derecho a saber lo que está pasando. Pero si no, a los padres municipales es el primer ayuntamiento que tiene que actuar. Ellos habrán informado, sí, ellas habrán informado, pero desde luego... Pero los menores no son del ayuntamiento. Los menores tienen sus padres y esos deben conocer... Sí, 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 sí. Exactamente. Estamos hablando de bebés de nueve meses. En el primer día hacían la guarda de los niños, ¿no? Sí, claro, claro. Por tanto, estamos hablando de hace cuatro meses un hecho del que la gente se está enterando por buenas tardes canarias y que los padres se han enterado por buenas tardes. ¿Cómo tienen que estar esos padres? Yo no sé si nadie está de acuerdo conmigo, pero grabar a los niños con el consentimiento solamente de dos partes sin tener a los padres presentes, eso me parece que es gravísimo. Sí, sí, gravísimo. Bueno, yo quisiera que vieran ustedes ahora mismo, permítanme... Un momento, por favor. Estamos viendo unas imágenes que son referenciales de otros casos similares que han ocurrido y a mí me gustaría que viéramos estas imágenes que nos percatáramos de que a lo mejor la situación que se ha producido puede ser similar a esto. Similar. Cuidadora, fíjate, como empuja a un niño, cómo la golpea a patada, cómo la golpea... Es decir, ¿vale? Es decir, no digo, repito, no digo que sea igual, puede ser similar, una situación similar, ¿vale? Pero planteémonos por un momento que esto ocurre y que esto se sabe desde hace dos meses y que tú como padres no lo sabes. O una semana. Pero es indignante. O una semana. Exacto. Tienen que comunicarlo, pero en el momento... Te comento una cosa, es una... es un centro del ayuntamiento. Un hospital infantil. Ahí no hay una sola empleada. Sus compañeras lo saben. Es bárbaro. Y se lo han callado, con lo cual el expediente no solo tiene... Yo no me atrevería... Yo Raúl no me atrevería a decir tanto porque entiendo que una persona a lo mejor cuando hace este tipo de cosas, aunque no te lo creas, puede que a lo mejor tenga la manera de que no la vea. Puede. O puede que no. En todos los trabajos sabemos quién es quién. Todos los conocemos. Lo que ha dicho Raúl ahora mismo es importantísimo porque si tú eres... Si tú trabajas en una guardería y tu compañera está maltratando a un bebé, lo primero que tiene que hacer es denunciar. No, no, no. Todos sabemos. Pero no, que obliga la ley. Es que la ley obliga. Vale, un momento. Un segundito, Wendy, por favor. Quería aprovechar a Nardi y preguntarle que si es lícito que el centro y la concejalía en este caso decidan poner cámaras de seguridad teniendo menores en el consentimiento. Te voy a decir por qué es lícito porque debido a los antecedentes seguramente van a alegar finalidad de protección, ¿sí? Pero no tiene antecedentes que antecedentes. Sí, lo que había sospecho. Bueno, señores, vamos a seguir ampliando este tema. Vamos a seguir ampliando. Sí, porque hablamos de la protagonista del día, Juana Ramos, desaparecida, 56 años. Sus familiares no saben dónde se encuentra. Ya saben que desde hoy se ha intensificado y ha comenzado la búsqueda junto con la Policía Nacional miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Willy, precisamente, ha estado acompañando a estos miembros, a estos efectivos porque se necesita una respuesta inmediata. Vamos a volver enseguida y les vamos a contar la última hora y le advierto que les va a sorprender relacionada con este caso. Enseguida. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la línea que los separa? Lo sabremos en breve. Ahora volvemos precisamente y se incorpora a nuestra mesa Francisco Fajardo, periodista del Canaria 7. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bueno, porque el Ejército ha retomado hoy la búsqueda de Juana Ramos. En el operativo participan 60 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME. Se centra la búsqueda sobre todo en la costa de Arucas, pero también en pozos y en galerías de la zona. Bueno, en Gran Canaria precisamente desapareció ella el pasado 20 de agosto, 280 días desaparecida. Su único sospechoso es su expareja que, como bien decíamos antes, sigue trabajando, sigue con su vida normal, trabaja en un restaurante y, bueno, hay un sinfín de preguntas, pero también al mismo tiempo muchas respuestas. Vamos a ver cómo se ha desarrollado todo este proceso. Cuando se cumplen nueve meses y once días de la desaparición de Juana Ramos, se ha reiniciado la búsqueda de su cuerpo en la zona del Guincho, en Bañadero, que es donde el móvil la ubica por última vez. Por tierra y por mar, los aproximadamente 60 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que participan en las labores de búsqueda tienen un duro trabajo por delante. Lo escarpado y abrupto del terreno les complica muchísimo su labor. Uno de los miembros de la Unidad de Élite del Ejército de Tierra ha resultado incluso herido en un brazo. Buscan por todos los rincones de la costa. Cualquier hueco, cueva o pozo es registrado exhaustivamente. Nos encontramos en el punto de concentración del equipo de rescate vertical. Ellos son los encargados de entrar a los pozos y a las galerías. Sus compañeros están rastreando la zona. Una vez que encuentran un pozo o una galería susceptible de que pueda encontrarse el cuerpo de Juana Ramos, son avisados y ellos se trasladan hasta allí. La zona de rastreo dificulta extremadamente la búsqueda, pero es en esta costa donde se cree que Miguel, expareja de Juana y principal sospechoso de su desaparición, pudo arrojar su cuerpo en la noche del 20 al 21 de agosto de 2016. Estamos en el centro de telecomunicaciones y puesto de mando. Desde aquí es desde donde se coordina todo el despliegue operativo de los militares que están participando en la búsqueda del cuerpo de Juana Ramos. Los militares en coordinación con la Policía Nacional seguirán trabajando en la búsqueda de Juana Ramos por lo menos hasta este viernes. Como decía antes, Francisco Fajardo está con nosotros que además es un gran conocedor de este tema y de muchos detalles. Vamos a hablar rápidamente contigo, pero antes... Porque Willy ha estado precisamente hoy en ese primer día de búsqueda de Juana Ramos, ¿verdad? Por parte del ejército. Sí, pues lo que han visto en las imágenes la cosa es bastante complicada porque el terreno no ayuda para nada y bueno, ellos, los efectivos están haciendo, hay que los guiar la labor que están haciendo porque para ellos también es difícil, son profesionales, lo están llevando muy bien aunque les quedan un par de días por delante de duro trabajo y bueno, hablando con Fran antes que él acaba de llegar de la zona, pues confirmarles que ahora mismo están vaciando un pozo en Moya con unidades de la policía de subsuelo y efectivos de la UME a ver si por casualidad se encuentra allí. Se encuentra un pozo que se encuentra dentro de una finca particular en la zona de Moya y bueno, Fran podría ampliarnos un poquito más porque tú estás llegando allí casi. Bueno, efectivamente, por eso tenemos la suerte de contar con él aquí. ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué momento está la investigación ahora mismo? La investigación todavía está bajo secreto parcial de sumario, recordemos que el sumario ha sido parcialmente abierto pero sigue una investigación que todavía es secreta por parte del juzgado número 2 de violencia sobre la mujer, la magistrada auxiladora Díaz y ahora mismo está bajo secreto de sumario. Una parte, estas prácticas que se están haciendo forman parte de esas diligencias previas, de esa investigación y ahora mismo lo que está haciendo la UME a requerimiento del juez puede peinar toda la zona, la zona que va desde el campo de tiro de Punta Camello, el campo de tiro que está en el norte saliendo de Las Palmas hasta la zona de Moya, hasta incluso hasta la zona de Puente de Silva, es una zona bastante amplia, sobre todo el problema que tienen como decía el compañero es lo escarpado de la zona, no es una zona lineal, una zona que se puede recorrer a pie toda la costa y también tiene muchas cuevas, muchos barrancos y muchos precipicios donde pueden haber hecho desaparecer. Y precisamente Francisco, según tus investigaciones que, a ver, y lo que te hayan podido comentar, ellos donde consideran o donde presumen que puede, a lo mejor por desgracia, estar el cadáver de Juan Arramo, más en el mar o en las cuevas o en los pozos o escondidos. Estamos hablando obviamente de un presunto caso de asesinato, obviamente lo matizamos para que a partir de ahora no parezca que ya estamos culpando al no principal sospechoso sino el único sospechoso de este caso. Que está en libertad con cargo hay que precisar. Está en libertad con cargo de asesinato y desaparición ilegal, es decir, detención ilegal, es decir, que ahora mismo está imputado por un homicidio y señalado por la justicia, o sea, el único. Y a mí me gustaría que le hagan una cosa para que se hagan una idea, lo decía yo antes, hay una unidad de subsuelo de la Policía Nacional y una unidad de rescate vertical de la unidad militar de emergencias. Para que se hagan una idea, estos dos cuerpos son unidades de élite que están especializadas en buscar en pozos y galerías, con lo que yo entiendo que la principal sospecha de los investigadores es que pueden no haberla tirado al mar sino pueden haberla tirado a uno de esos pozos a una galería. En este caso, cuando se produjo la detención de Miguel Ramos al principio del caso, pues, la primera teoría fue el que se lanzó el cuerpo al mar y en la zona del Guincho. Se hizo una búsqueda exhaustiva por parte de los EAS de la Guardia Civil, la unidad especializada de subacuática de la Guardia Civil y se peinó toda la zona costera y no se encontró el cuerpo. Es complicado que un cuerpo, aunque parezca un poco utópico que tiras un cuerpo al mar y aparezca, es complicado que no aparezca un cuerpo que se tira al mar y sobre todo en esa zona porque siempre la corriente te lleva y te acerca a la costa. Entonces, en cualquier caso, la primera línea de investigación fue el lanzamiento al mar en la zona del Guincho que fue donde la geolocalización de los teléfonos móviles tanto de Miguel como de Juan y apuntaban como último lugar. Se pierde, ¿no? Y efectivamente, sobre todo el de Juan y Ramos, la desaparecida, el de Miguel, siguió activado y siguió circulando por la zona norte. Pero, Fran, hay una cosa muy importante. Si no se encuentra el cuerpo, ¿qué podría pasar? Si no se encuentra el cuerpo, se nos abre otro campo, presunto campo de investigación. Es decir, el Código Penal, según la última reforma, no establece el no encontrar el cuerpo como eximente de cometerse un delito. Es decir, la detención ilegal también está tipificada según el Código Penal como un delito de igual gravedad que el homicidio. Es decir, el hecho de no encontrar el cuerpo no quiere decir que no pueda ser culpado alguien de detención ilegal que la pena básicamente es muy similar al del homicidio o asesinato. Vamos a aprovechar un momentito, Willy, porque quiero hacerte una pregunta. Tú te has acercado al restaurante donde trabaja su expareja, como decimos, el único acusado y presunto autor de este hecho. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues estuvimos allí y la verdad es que le preguntamos al encargado si podíamos hablar con Miguel. El encargado, lo primero es, se sorprende, ¿no?, de que observamos de que él trabaja allí y dubitativamente nos dice que ya no trabaja allí. Yo creo que lo que no quería era que, evidentemente, que supiéramos que trabajaba en ese restaurante y al final tuvimos que irnos, pero vamos, que yo estoy convencido de que él sigue trabajando allí, por eso de todo... ¿Tú crees que en ese momento se encontraba allí? ¿Perdón? ¿Crees que en ese momento se encontraba allí? Sí, estoy convencido. De todas maneras, hay un añadido, ¿no? Ha pasado bastante tiempo, ¿eh, Frank? Yo creo que eso dificulta también el esclarecimiento de los hechos y tal como le ha dicho, efectivamente, es posible que si no encuentras el cuerpo puedas alegar una detención ilegal, pero hay que reconocer que también esas pruebas conllevan una práctica exhaustiva de especialistas. ¿Dime? Esto lo llevará cuando lo juzguen a él, será un jurado popular. Sí, presuntamente. El proceso judicial se puede poner en contra de la fiscalía y de la acusación porque no hay cuerpo. Claro, pero no es óbvio que no haya cuerpo. Pero la práctica de pruebas a esos niveles es muy dificultosa y estamos hablando de un delito muy grave y muy importante. Es decir, para tú llevar a un juicio a una persona por detención ilegal o homicidio en este caso, pues entonces tiene que haber pruebas muy concluyentes, no solo indicios probatorios, sino pruebas muy concluyentes. Así es. En este caso, la investigación tiene dos líneas muy concretas y tiene dos testimonios muy concretos. ¿Y cómo se definen esas dos líneas y esos testimonios? Ahora mismo, Roberto, hay dos cuestiones muy importantes. La semana pasada publicábamos nosotros que vino aquí a Gran Canaria la unidad encargada que se llama de Informática y Comunicaciones de la Policía Nacional. Es una unidad también dentro de las unidades específicas de la Policía a nivel nacional, es una unidad que está en Madrid, que son los que se han encargado de casos como el de Bretón, Morante, Marta del Castillo, se terminaron exclusivamente aquí a Gran Canaria para hacer una composición en base a las señales de los móviles. ¿Por qué? Porque Miguel Ramos ha dado dos versiones totalmente contradictorias. Es decir, que eso ya es un indicio que dice, oye, ¿por qué mientes y por qué... ¿Por qué mientes y por qué las dos versiones si no has hecho nada? Es decir, eso ya es un poco sospechoso, ¿no? Cuanto menos. En esa investigación que hizo esta unidad, que repito, que es una unidad de élite que ahora mismo en Europa es de las más importantes, las mejores de su campo, pues ellos determinaron de manera concluyente ante la auxiliadora Díaz, que es la magistrada que está destruyendo este caso, determinaron de manera concluyente que en ningún caso, ninguna de las dos versiones que dio Miguel Ramos, primero, que fue a las torres y luego la volvió a su casa y segundo, que fueron al Barranco de Moya a comer algo y luego la volvió a su casa, en ningún caso esas dos versiones son coincidentes. Encaja. Es decir, es totalmente incompatible las señales y los informes telemáticos con la versión de Miguel. Por lo tanto... ¿Se desmonta? Eso desmonta la teoría y también, sobre todo, desmonta el que nunca la devolvió a su casa, que es lo que él se sostiene que hiciera. También le da argumentos a la UME y a las autoridades para ir buscando en ese sitio concreto, o sea, que hay una seguridad y una posibilidad de encontrar el cuerpo ahí en ese momento. Listo, él asegura que dejó a Juana a las 12 de la noche en la paterna, cuando el móvil de Juana a las 2.56 de la mañana todavía está dando posición en la zona de la valladera, que es cuando los investigadores presuponen que puede haber destruido el móvil. A lo largo de estos días yo creo que, lógicamente, con el proceso que está ocurriendo habrá más noticias. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. La unidad de análisis de la conducta también a nivel nacional también vinieron, que son unas unidades de élite gran canaria y también según la pericial y el informe que han elaborado en esas diligencias previas, también han determinado en base a su actitud que el cuerpo está en tierra y está en la zona de la Nuestra Gran Canaria. Pues eso es muy importante, el matiz que nos acaba de dejar. Desde luego, te vamos a proponer que si el caso se va a seguir ampliando por lógica, también estés aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Ahora tenemos algo muy importante. Sí, porque hemos hablado durante el programa de esa presunta agresión de una cuidadora de una guardería municipal de Arona del Sur de Tenerife. Pues bien, tenemos al otro lado del teléfono a María. Ella es mamá de uno de los niños que acude a esa escuela pública infantil de Arona. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Te quería preguntar, como madre también, ustedes, ¿cómo están? ¿Cuál es el sentir de los padres, María? Pues en principio nos hemos quedado un poquito en shock porque sabíamos que esta chica había dejado de trabajar hacía cuatro meses, pero no sabíamos exactamente qué era lo que había pasado. Y nada, ahora nos hemos enterado por la noticia que era por un asunto de presuntos malos tratos y demás. Es decir, María, que en este caso ustedes nadie les había informado y se enteran ustedes a través de los medios de comunicación cuando lo contamos en este programa y se ha corrido la voz. A nosotros nos informaron que había habido un problema pero no nos dijeron que había un problema de malos tratos. Un problema exactamente con esa cuidadora. Sí, sí, sí. O sea, que ustedes se enteran por los medios de comunicación. Ella lleva por lo menos desde enero o febrero que no está trabajando ya en el centro. ¿Enero o febrero? Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Esta persona ha cuidado a tu hijo directamente? No. Bueno, no lo sabemos porque mi hija no pertenece a su clase. Lo que pasa que, bueno, sabes que a veces en determinadas horas y en determinados momentos se ayuda. Los niños se ayudan. Los niños. María, los niños se dividen de cero a uno, de uno a dos y de dos a tres, ¿no? Sí. Bueno, esta cuidadora cuidaría algún grupo y ustedes cuando se enteran, supongo que se corre la voz, se llaman entre ustedes, tienen un chat de padres. No, a mí me lo mandó familiares. Lo que es la noticia me lo mandaron familiares por WhatsApp. Y ya, pues nada, pues lo típico cuando llegas a la guardería pues todo el mundo te comenta, unos dicen, el otro dice una cosa, otro dice más grande, otro más pequeño, pero hasta que no nos reunamos el viernes no sabemos nada oficialmente. Claro, pero María, ahora que, una pregunta, Nardi, ahora que ya se sabe que presuntamente han existido malos tratos, ¿tú conoces algún caso, el testimonio de alguno de los padres de estos niños, que digan, pues sí, pues yo recuerdo que mi hijo pues vino un día con, o empezó a no caerir, o venía con, de mal humor, cambió de actitud, ¿algún testimonio te ha llegado a ti? No, 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 todavía nosotros, yo no he hablado con ningún padre afectado, la verdad. Hemos hablado de los padres que, es que mi hija tiene uno o dos también, lo que pasa es que... por niños que nacen a una determinada dos meses y otros que nacen un poco más dependientes. Y tú, María, ¿tú qué sensación tienes ante todo esto? ¿Qué quieres, es decir, qué te pasa por tu cuerpo ahora mismo al pensar que a lo mejor... Es que nosotros realmente nunca habíamos notado nada porque no hay que generalizar, eso me imagino que será esta niña sola porque nosotros, las chicas son encantadoras, el centro es un centro muy serio, su directora siempre ha sido muy seria, de repente llegamos, estaban empezando a colocar cámaras pero no sabíamos por qué, pero... Tú llegaste a conocer... Nada, 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 absolutamente nada malo, personalmente. No, 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 y por supuesto que en ningún momento hay que ampliar esta situación por una persona, el resto del personal ni del centro, faltaría más. ¿Tú llegaste a conocer a esta cuidadora, María? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y hablaste con ella alguna vez? ¿Tenía un trato agradable? Sí, 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 sí. Sí, es una chica aparentemente muy agradable. Y decías que llevaba mucho tiempo en la guardería trabajando. Sí. O sea, llevaba mucho tiempo en plantilla. Yo le quiero hacer una pregunta porque el hecho de poner cámaras y que no lo sepan los padres, ¿no cree usted que deberían haber llegado a una reunión con los padres para poder pedir permiso para poner esas cámaras y no ponerlas unilateralmente por la dirección del centro y la consejalía encargada? Es que nosotros cuando metemos a los niños a la guardería nos hacen firmar un papel si nosotros estamos de acuerdo a la hora de que los niños puedan sacarle fotos, firmarlos, no firmarlos. Y la verdad que nosotros... A mí me pareció una decisión buena que pongan cámaras. nunca me pareció algo que intimidara a mi hija porque me parece que, mira, pues gracias a eso no hemos enterado si verdaderamente ha pasado algo, ¿no? ¿Ustedes los padres por tanto cuando se enteran de que está ocurriendo esto ¿hace cuánto más o menos, María? Nosotros de que ha habido problemas de malos tratos. ¿De que presuntamente? Sí, de supuestamente malos tratos. ¿O mala praxis por parte de esta cuidadora? No, por ello nunca jamás habíamos tenido ni de ellas ni de ninguna de las chicas que trabajan ahí hemos oído pues mira que esta es brusca o esta es antipática nada, todo lo contrario. Y ella es que una chica normal hablas con una chica simpática agradable un poco difícil de creer que haya pasado todo esto la verdad. Bueno, pero si esa investigación existe nosotros vamos a ver qué dice la investigación y en todo caso investigaremos porque gente muy buena hay pero luego tiene que demostrarse también que no ha ocurrido nada. Una última pregunta, María ¿sabe si algún padre ha decidido quitar a su hijo de esa guardería a raíz de todo de todo lo que ha sucedido? No, 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 no hay dentro de, entre nosotros no hay ese ambiente tampoco de hostilidad. Exactamente. María, y la dirección del centro para terminar les ha invitado a ustedes a todos los padres en global un poco a informarles sobre esta situación o solamente a los padres afectados. No, 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 a todos los padres. A todos. Muy bien, pues muchísimas gracias María por tu aportación. Nada a ustedes. Gracias a ti, faltaría más. Muy amable. Hay un dato importante, esta persona deja de trabajar en enero. Cuatro meses. Entre enero y febrero. No, no. A mí me parece que los padres se tenían que haber enterado de lo que estaba pasando en el minuto uno. Luego pones cámara, tú antes comentabas Nardi que era legal, ¿vale? Pero creo que los padres también se deberían... A ver, tenían que estar informados de que iban a poner cámara y de lo que estaba pasando. Bueno, a ver, las cámaras normalmente se colocan en casi, que se lo sepamos, en casi todas las guarderías en estos momentos para protección del menor. Hay padres que conectan con la propia empresa. Yo tenía... De la guardería para estar informado. Lo que te iba a decir... Por tanto, la colocación de las mismas no es una ilerogía. Lo que yo te iba a decir, yo cuando mi hijo era pequeño yo tenía acceso a esas cámaras y yo veía cuando mi hijo estaba comiendo, cuando estaba durmiendo y cuando estaba aquí. Lo que no podía hacer es eso. Un segundito solo, Nardi, por favor, vamos a seguir teniendo seguramente mucha más información con respecto a este caso y continuamos con más actualidad. Porque también tenemos novedades en torno a la supuesta agresión a dos jóvenes en las Palmas de Gran Canaria por parte de porteros de una discoteca. Bueno, la dirección de la discoteca ha apartado de sus funciones a los porteros implicados de esta empresa, en concreto, que les hacía el servicio de seguridad. Y, Estefanía, tú has hablado con la hermana de Alistair, ¿verdad? Sí, Ailén. Que es uno de los agredidos. Sí, es uno de los dos agredidos, de los dos jóvenes de 20 y 25 años. Sí. Hay que decir que estos son unas familias completamente normal, que no han tenido nunca ningún tipo de conflicto ni legal ni de otro... Que no son chicos problemáticos, digamos. No son chicos problemáticos, son dos universitarios, uno que está haciendo ya el proyecto de carrera, que es Adrián, y Alistair, que es el que está estudiando telecomunicaciones. Les voy a poner en cuestión, ¿vale? Un jueves, ellos deciden dar una vuelta con su guitarra, van a una plaza cercana a la discoteca, conocen a unas chicas, unas muchachas, mientras están cantando con la guitarra muy tranquilamente, y se disponen todos juntos con estas chicas a la discoteca, donde pasa todo lo... que ocurre, todas estas agresiones y demás, ¿vale? Ellos iban vestidos muy casual, con una camiseta y encima una camisa de botones. Cuando van a entrar a la discoteca se la abrochan porque saben que le van a poner algún tipo de problema, así que se la abrochan. Una vez dentro, con el calor y demás, se la desabrocha uno de ellos, ¿vale? Es cuando viene este señor, uno de los porteros, ya de muy malas formas, le dice que así que no puede estar, que le había dicho ya en otra ocasión al parecer que se la abrochara y ya empieza de muy malas maneras a empujarles, a insultarles, a decirles de todo y ya es cuando se acerca el otro, el primo, Alistair, que es el que se lleva la peor parte. Es que se acerca a separar, un poco a separar al primo, ver el que se había montado el pollo. Y ahí es cuando se produce todo el punto de la situación. Dice que incluso contaba uno de ellos que lo habían apartado, lo habían llevado a una esquina y en la esquina la habían pegado. ¿Cómo está, cómo está Alistair? Bueno, Alistair estuvo ingresado dos noches. El sábado por la tarde fue cuando le dieron el alta, múltiples contusiones, nariz, cara hinchada y sin saber por qué. No saben el por qué. Solamente una camisa de botones, el tenerla desabrochada lleva a esta sesión, a esta... Suena bastante raro, ¿eh? Ricardo, si me permites, me voy a tomar el lujo de Roberto de haceros una aclaración. Yo he tenido negocios de noche, yo he tenido porteros a mi cargo y siempre las historias son iguales y después la mitad, este caso no lo sé, pero después la mitad resulta que no son así. Resulta que estás encarado, que te has puesto chulo, que la mitad... ¿Es una estadística que tú tienes? No, no, que yo he vivido personalmente porque yo he tenido aunque se hayan encarado porque a mí me gustaría... Perdón un momento, porque a mí me gustaría aclarar un poco este planteamiento que tú dices. Yo entiendo que decir, basar una estadística al 50% esto sí y al 50% no, una vez están... o han ocurrido porque estamos viendo a dos chicos de 20 años con la cara destrozada y que creo que esto no es motivo ninguno para hacerse lo largo. Perdón un momentito, si están dentro de un local, repito, están dentro de un local y hagan lo que hagan, la única opción que tiene que hacer un servicio de seguridad es inmovilizarlo y ponerlo fuera y entonces llamar a la policía para que proceda a la detención. No, no es justificable porque está desproporcionable y no la justifico ni yo, pero si os digo que no siempre son todos santitos y resulta que después los echan de mala manera. no tiene ningún derecho a ir a una discoteca de esta manera. De hecho, yo esto nunca lo consentí. Recordar una cosa que es que hay un dato, hay denuncias por ambos lados, de hecho, uno de los porteros dice que fue agredido por ellos y además la versión que están dando ahora los porteros o la empresa de los porteros es que la pelea se produjo fuera, que ellas a posteriori tuvieron otra pelea y que de ahí... Willy, permíteme solamente aprovechando el dato que tú acabas de dar, lo habitual es que cuando ocurren este tipo de cosas no procedan a denunciarse mutuamente tenga uno la culpa o no, sino para que de alguna manera jurídicamente la cosa se tape. Y efectivamente que en el juicio se celebre como una denuncia de ambas partes, es una dinámica normal. Es una dinámica habitual. Pero yo quiero decir algo, vamos a ver, los golpes que estas personas han recibido no son golpes normales, son golpes de profesionales, son golpes donde les destruyen las escenarcas. Si este local tiene cámaras... Claro, un ensañamiento es una cosa. Esto no está relacionado con el darse por el suyo. Nardi, aprovechando que tú estás aquí, si este local tiene cámaras, ellos pueden solicitar esas imágenes de ese día. Hay las imágenes que han sido solicitadas de las cámaras que están 24 horas grabando de la biblioteca que hay justo al lado que abre 24 horas y hay unas imágenes que están a la espera de que sean cedidas y van a... A demostrar. A demostrar que es una versión de la cámara. No solo estamos hablando de las cámaras exteriores que puede tener efectivamente ahí en esa calle que las hay por la biblioteca, sino las internas de la propia... Si la familia está deseando que esas imágenes salgan a la luz. ¿Se puede negar la discoteca a ofrecerla o a alegar que ese día no grabó? No se debe negar, incluso legalmente no pueden. Vamos a decir una cosa, ahora vamos a seguir con este tema que hoy estamos bastante acolorados. Muchísimas gracias, Estefanía, como siempre, por tu información. Pero nos vamos primero con los servicios informativos. Así es, porque toca el momento de los avances informativos, del avance informativo de esta casa y después regresamos aquí en Buenas Tardes Canarias. Buenas tardes, Paco Luis. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encendido debate el de Buenas Tardes Canarias. Vamos a recuperar el pulso informativo de este miércoles. Hoy nos vamos a estar muy pendientes del Congreso de los Diputados en Madrid, donde a esta hora se continúan votando los presupuestos generales del Estado. Estamos viendo imágenes en directo de la Cámara. Unos presupuestos que salen adelante gracias al apoyo de dos partidos nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canarias, además de otros cinco partidos. Una de las anécdotas de la votación la ha protagonizado el propio presidente, Mariano Rajoy, al votar en contra de una de las enmiendas de Nueva Canarias que no ha alterado el resultado final. Si todo sale según lo previsto, según el guión, los presupuestos generales del Estado quedarán aprobados esta misma tarde. Continúa en el Congreso la votación. Bueno, ya ven, continúa esa votación. Se está votando enmienda, enmienda, partida, partida. Este miércoles más asuntos se ha reunido también el Consejo de Gobierno aquí en Canarias que ha hecho una valoración muy positiva de estas cuentas estatales. Para el Ejecutivo Canario el presupuesto de España sale adelante gracias a ese voto fundamental de los partidos nacionalistas canarios. Esos presupuestos incluyen ya para este año 220 millones de euros para servicios básicos y para rescatar convenios de carreteras, infraestructuras y el Plan Especial de Empleo. El Gobierno canario también ha anunciado que va a recurrir la sentencia que anula el decreto autonómico que regula el alquiler vacacional. Y se ha reanudado la búsqueda de Juana Ramos la mujer que desapareció el 20 de agosto del año pasado en Las Palmas de Gran Canaria. Desde esta mañana temprano 60 profesionales de la Unidad Militar de Emergencias y de la Policía Nacional de Subsuelo rastrean toda esta zona que ven del barranco de Moya Lugar donde se perdió la pista de Juana Ramos. El rastreo lo ha pedido la jueza que prevé más lugares aún de búsqueda en los próximos días. Pues terminamos hasta aquí esta panza informativa se quedan ustedes como siempre en buena compañía y nosotros regresamos con toda la actualidad del día a las 20.30 8.30 nos faltan Buenas tardes. I will respond What's wrong? Am I the only one that's saying? Look at her. She's so fucking beautiful it's like you can't even do an interview with her porque es como... Bueno, vamos a continuar y precisamente estábamos hablando de esta situación de la que estábamos comentando, de lo que ocurre en la nocturnidad y tenemos al otro lado del teléfono pues precisamente a un profesional de la noche a un portero, a alguien dedicado a la seguridad Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Roberto Muy buenas tardes, gracias por llamar supongo que tú tendrás mucho que decir con respecto a esto que se está comentando porque también se pone en duda tu profesión ¿Qué tienes tú que decir al respecto de esto? Aunque no sea en concreto este caso sino de tus situaciones y de tu experiencia en tu trabajo Bueno, yo te comento yo fui portero hace muchos años ahora ya soy jefe de sala concretamente no me he enterado de lo que pasó en este local, no tengo ni idea pero sí te puedo decir que la gente que está a mi cargo y que ha estado a mi cargo estos años que yo he estado en varias discotecas inclusive en discotecas del sur mi gente nunca ha abusado de nadie no tolero un abuso porque yo soy padre y mi hijo frecuenta la calle y mis hijos y no me gustaría que nadie se enseñara con ellos una persona abusadora yo no la quiero en mi equipo de trabajo Pero usted entiende que desgraciadamente estas son situaciones que ocurren también aquí en discotecas en Canarias gente que se aprovecha de ese estatus de su cargo de portería de cargo de portería perdón y bueno y se aprovechan e incluso pegan o agreden a jóvenes Sí, hola buenas tardes yo le hablo desde mi experiencia yo la verdad que las otras puertas ¿sabe qué pasa? que yo ni me ocupo porque bastante tiene uno con la historia de la noche entiendo que en todos los gremios siempre hay buenos y hay malos en todos los gremios en la policía en los ayuntamientos siempre hay uno bueno y uno malo claro siempre hay pero lo que sí lo que sí es deteñable es que un portero se ensañe con alguien que va a tomar copas por muy pasado que esté por mucha lata que dé no es lo adecuado ni es lo que procede en este caso en concreto yo te quiero poner un poco en situación los chicos agredidos dicen que que bueno tenían una camisa de botones abierta con otra camiseta debajo y que ese fue el detonante para que los quisieran expulsar de la sala en un momento determinado uno de los porteros toma una actitud violenta sobre uno de ellos el otro intenta defenderlo a ver este tipo de protocolos es muy habitual en una discoteca se puede echar a alguien por como va vestido es algo en lo que se fijen tanto los porteros o el servicio de seguridad no, no para nada para nada para nada vamos a ver un portero un portero de control de acceso un portero de control de acceso que intenta un poco mantener el orden porque también tenemos en las puertas seguridad privada sí pero un portero lo más que puede pasar que alguna chica se quite los zapatos y hasta yo mismo le voy señorita mire por favor póngase los zapatos porque se puede cortar por su seguridad ahí por su seguridad oye Piti una pregunta este acto que ha ocurrido en esta discoteca desgraciadamente perjudica a los profesionales que están hoy en día trabajando por lo tanto tienen ustedes que estar preocupados porque este tipo de actos lo que hace es perjudicar a los profesionales que si hacen su trabajo correctamente claro le dan mala fama claro sí, sí mira por supuesto por supuesto que los vestidos de negro como digo yo siempre siempre somos los malos de cara a la ley a la justicia uno va adelante un juez va un cliente y un portero y el portero normalmente tiene las de perder porque no tienen puesta la etiqueta o le tienen puesta porque yo ya ya no soy portero le tienen puesta la etiqueta de gente mala y los porteros son personas como otras cualquiera con sus defectos con sus virtudes o un poco mejor educados o peor educados pero también los clientes hay muchos clientes también ¿y usted qué cree qué va a pasar con estos dos porteros de discoteca que han sido apartados ahora mismo de sus funciones por agredir a estos dos jóvenes ¿qué cree que les va a ocurrir? ¿se deben cesar inmediatamente? ¿deben prohibirse trabajar de nuevo? no tengo ni idea porque ya le digo que es que desconozco el tema no sé lo que pasó me lo contaron ayer cuando me llamaron por teléfono porque yo estaba fuera de la isla y no tengo ahora mismo conocimiento no tengo conocimiento para hablar muchísimas gracias de verdad por habernos llamado yo creo que es importante que hayas hecho acto de presencia también tú como profesional de este sector gracias y buenas tardes gracias muchas gracias a ti y a los tertulianos saludos porque nosotros nos vamos hasta Gran Canaria fíjense condenado a 18 meses de prisión y a pagar una multa de 90 euros por grabar imágenes íntimas a mujeres con un bolígrafo espía un bolígrafo con una cámara en un conocido centro comercial en Gran Canaria buenas tardes José cuéntanos buenas tardes Rebeca buenas tardes Roberto buenas tardes Canaria mi abuela siempre me decía que una de las cosas que no se perdían con la edad era el asombro y asombrado se quedó uno de los miembros de seguridad de este centro comercial que tengo a mi espalda al ver como un utensilio como este que utilizamos a diario cotidianamente se convertía en uno de los principales protagonistas del siguiente suceso un hombre incorporaba a un bolígrafo similar a este una cámara para grabar las partes más íntimas de las mujeres que estaban comprando en una de las tiendas del centro comercial los miembros de seguridad al verlo alertan a la policía la policía lo retiene y lo primero que dice el hombre es por favor no me denuncien lo que denota que no estaba lo suficientemente perturbado para saber que lo que estaba haciendo no estaba bien además ya ha salido la sentencia lo han penado con 16 meses de prisión y 90 euros de multa y a mí me gustaría hacerle una pregunta a todos en especial a Nardi a Leocadio Nardi solo 16 meses de prisión y 90 euros de multa me parece irrisorio ¿tú que opinas? lo primero es lo que fija la ley piensa que aquí no hay un abuso sexual sino que hay una actuación irregular y en ese sentido es lo que fija la ley no sé yo yo estoy contigo me parece lo mismo me parece muy poco especialmente los 90 euros quizás los 16 meses de cárcel pero los 90 euros seguro que ha hecho mucho daño y a la imagen también del propio 16 meses que si no tiene antecedentes penales no va a cumplir pero de repente él no quería que lo denunciaran porque a lo mejor tiene antecedentes por lo mismo porque son personas ausesas entonces de repente si es así es de luego que tiene que entrar en presión vamos con Cose nuevamente que tiene una pregunta para Leo Cadio pero Leo Cadio vamos a ver una persona que hace este tipo de actos este tipo de actos horrorosos que se le pasa por la cabeza hombre yo creo que una persona que se le pasa que hace ese tipo de actos tiene primero plena conciencia de lo que está haciendo puesto que le dijo a quien lo detenía que no lo que no lo denunciara tiene plena conciencia de lo que está haciendo está mal con lo cual desde el punto de vista además psicológico no tiene ningún problema es simplemente alguien que está haciendo algo y sabe que está mal y lo han cogido o sea desde el punto de vista psicológico yo creo que necesita tratamiento también porque es que decir llegar a poner en un bolígrafo una cámara para poder observar debajo de la falda es que está muy mal está muy mal yo les quiero decir algo estás tú en el probador o te pruebas un zapato porque quien no se ha probado un zapato no tienes por qué entrar al probador o vas a coger algo y este señor detrás de ti pero yo les voy a decir a ustedes una cosa estas personas estas personas normalmente te dicen además todos los psicólogos y seguro que Leo lo apoya comienzan siendo aquellos niños que le levantan la faldita a las niñas cuando son pequeños y que los padres y que es la gracia mira que machote es mi niño ¿sabes? empiezan de esa manera y en vez de pararlos ahí y de educarlos y decirles tienes que respetar a tu compañerita de curso terminan así terminan con el bolígrafo y eso es lo menos Nardi a mí me gustaría saber si bueno tú has dicho que no es un abuso pero si yo me siento violentada porque un hombre mete su mano estamos viendo unas imágenes similares ahora mismo mete su mano en medio de las piernas de mis piernas para hacerme una foto yo me puedo sentir violentada o agredida no quiero decir que sea un abuso pero es una violación a mi intimidad es un abuso sexual eso Nardi no 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 vamos a ver parece ser por lo que han contado en las imágenes era un señor que aprovechaba el movimiento de mujeres para probarse algo y colocaba el bolígrafo no entre las piernas lo colocaba cerca para poder ver a ver Nardi fíjate en estas imágenes porque viene siendo muy similar a lo ocurrido si si fíjate estamos hablando de una persona que está comprando tranquilamente en un centro comercial o en un supermercado de golpe ahí viene una persona y hace eso pero bueno estamos haciendo la computadora normal y un chico grabando me dice que está tan loco pero para ponerle la cámara en el bolí no está loco el chico eso es un abuso mira es un abuso lo más que dependerá si la persona es un abuso queremos también comentar unas imágenes vamos a seguir hablando de agresiones a mujeres estamos hablando de un tenista un jugador del Roland Garros ahí vemos a una periodista que sencillamente quiere hacerle una entrevista y ahí lo vemos a él como se sobrepasa en exceso intentando besarle el cuello agarrándola el tenista ha sido expulsado de la competición de Roland Garros y yo el planteamiento está claro si es justa esta expulsión y también un apunto interesante hay que decir que como pueden ver los comentaristas que ven en el lateral se jactaban con risa de esta situación esto hay que decirlo porque es muy importante no solamente vean ustedes estas imágenes fíjate como ella intenta zafarse para el pecho hasta el pecho esto sí esto es agresión fíjate como intenta besarla esto sí esto es agresión adiós un sol de la bien mire vamos a ver la toma completa la secuencia completa bueno en el momento en el momento en el que están viendo estas imágenes en el plató por parte de estos comentaristas pues empiezan a haber aplausos y demás Wendy mira dime ¿cómo hubieras reaccionado tú si te ocurre algo como esto? bueno yo ahora mismo que tú haces muchos exteriores muchas entrevistas de deporte de todo tipo mira yo sinceramente Roberto estoy bastante indignada viendo las imágenes pero te digo una cosa Roberto yo creo que mi profesionalidad no me permite acceder o actuar en este caso con agresividad pero si es cierto que me daría exactamente igual que esté en directo que esté trabajando y demás es decir yo le pararía en seco y le diría cuatro cosas y obviamente intentaría quitarme sus manos de encima intentaría no actuar con agresividad pero obviamente ¿alguna vez te ha pasado algo similar? algo similar te ha ocurrido a ti afortunadamente no Rebeca afortunadamente no he tenido que vivir ese tipo de situaciones pero si es cierto que a lo largo de mi trayectoria haciendo directos y demás he tenido que escuchar comentarios un tanto machistas en varias ocasiones y es desagradable pero imagino como lo ha pasado ese chico estamos hablando de un tenista profesional que está en una competición internacional es decir que comportamiento que tiene el platón y estamos hablando de cómo la agarra y cómo no le permite moverse o sea que las presiones eso es una de las que lo más es que sus compañeros se ríen eso es lo que iba a decir sus propios compañeros se rían de esta situación cuando son personajes por ser conocidos se creen con el derecho de que todo vale y no es así una mujer se le respeta en la tele y fuera pero es una de las que lo lamentable va a llegar incluso a ser más lamentable que tus compañeros de trabajo no te echen una mano sino se lo tomen eso es lo que iba a decir pero en el platón se ve como sus compañeros aplauden y se ríen y se divierten incluso con la situación o sea es que me parece sorprendente tiene dos fases esta agresión fijaros en las imágenes la primera broma es cuando la intenta besar que está mal está igual de incorrecto pero la segunda es cuando lo agarra y ella muy sutilmente la intenta soltar no es sutil nada ves como él aprieta el brazo y la atrapa contra él eso es violencia ahí, ahí, ahí mírala, míralo ahí ahora ella se intenta soltar se intenta soltar y él hace una competición desde el principio es violencia desde el principio lo que va es que es calando pero desde el principio no es la fase va escalando bueno decir que este jugador de tenis ha tenido también otros antecedentes otros numeritos también con jueces con compañeros tenistas y decir que ha sido expulsado del torneo no va a poder seguir la competición en el principio eso lo expulsaría de varias competiciones es decir yo le castigaría no pudiendo jugar durante mucho tiempo hasta que no bueno pero queremos que comenten también vean y lo saque de un año de competición vean estas imágenes miren Emma Marone esta cantante bueno parece que han querido grabarle hacer una cámara oculta ¿no? una cámara oculta en la que un bailarín se sobrepasa en exceso pues tocándole sus partes íntimas sobándole en exceso ella no sabe que esto es una cámara oculta ella está actuando ante su público y este bailarín que muchas veces con los bailarines toca ¿no? al cantante o a la cantante hay un lenguaje corporal sí es verdad lo sorprendente es que en el canal 5 donde ha bueno donde se ha emitido esta imagen lo han emitido como una simple broma y ya está esa es la categoría broma si nos fijamos en la secuencia completa verás incluso que hay un momento en el que toman planos cortos de los compañeros incluso parte del jurado que se están ririendo porque son cómplices de la broma lo que yo no entiendo es cómo se puede llevar esto a una broma ¿qué grado tiene esto de broma? son malos decisiones de la dirección del programa qué imágenes tan desagradables bueno y por qué no hacen lo contrario a ver por qué no ponen a un tío y que venga una tía y haga lo mismo a ver qué hable es la reacción pero por qué un tío y una tía pero por qué esto no se hace esto no se puede hacer en un medio de comunicación no se puede agredir a una persona de esa manera en un medio de comunicación porque están apreciando que eso sea escena normal hombre eso es motivo de denuncia a la dirección de ese programa aparte si eso está guionizado eso es motivo de denuncia eso es motivo de denuncia a la dirección de ese programa esto se estructura para que lo entiendan esto se estructura como una broma para precisamente sacar a ella de canción y ella llega a un momento que es la parte final de toda esta secuencia que no solo lo empuja claro pobrecita mira pobrecita ella llega a un momento ya que no puede más ya lo retira pero es que además rompe a llorar claro ella ves ya llega un momento ves que dice ya no puedo más contigo muy bien de verdad a mí me parece no solo una broma de mal gusto es que broma no se puede catalogar así exacto ni broma de mal gusto ni nada pero es que me parece una actitud machista porque no lo hacen al revés porque no lo hacen al revés porque no lo hacen al revés pero siempre sale el revés Roberto le quita el brazo la primera vez le quita el brazo la segunda vez lo separa y ya la tercera explota y dice la primera vez lo separa del pompis el mujer siempre la agredida pero yo fíjate que a mí lo que incluso todavía me llama más la atención es que cuando se produce todo este proceso ya lo tira al suelo y ya rompe a llorar y demás Rebeca aparecen todos como si fuera una broma como del día de los inocentes ese es el planteamiento que es lo que nos tiene que hacer la gente porque entonces da pie a lo que tú acabas de decir Nardi porque cuando lo ves en un medio de comunicación te crees que está bien lo asumes como normal y eso no es normal hay un límite para la broma estamos muy comprometidos en este programa con el estopal bullying y esto es promoción del bullying y esto lo que están haciendo esto es impresentable y esto es violencia y violencia hacia las mujeres lo están viendo como una gracia cuando no la tienes lo ves en un programa porque yo sé y te digo por qué porque sé que este tipo de cosas a ti por eso lo digo por eso quiero que opines a ver yo desde el primer momento independientemente que sea una broma que ella le quita sus manos de encima es decir cuando una mujer dice no es una vulneración a la intimidad en todo momento es decir es que no se puede justificar este tipo de actitud y ella es clara y tajante cuando la aparta es que ahí es donde está el tema él no lo pone en ustedes pues sí no lo pone él ni nadie deja de ser una broma desde el momento en el que dice no claro y ya está claro y tú Estefi yo en el momento en el que hago así y sigue el empujón se lo hubiera llevado mucho antes el empujón se lo hubiera llevado muchísimo antes me parece es la primera pero perdona llegas hasta tal punto de desquicia que vean llorar a la chica que así todo todo el mundo aplauda y a la gente que ve ese programa diga es que es una broma todos los niños que vean es una broma existe un comité ético para estos temas yo este programa lo cerraría yo entiendo que después de las imágenes no sé si estoy equivocado después de las imágenes cuando le cuentan que es una broma y que es una cámara oculta ella participa y se ríe de lo que ha visto no, no, no yo no lo sé yo no lo sé yo no lo sé de este programa ella tiene una tipo inicial no, a ver ella tiene una actitud inicial cuando le cuentan una cámara oculta permítame contárselo ella tiene inicialmente una actitud de cierta complacencia como de ah bueno pero después ya reacciona fuera de cámara reacciona contra el equipo y es a donde ha llevado todo ese edad vamos a cambiar la forma de vida ¿vale? porque tenemos que hablar de algo que realmente es sorprendente ¿vale? ha sido atropellada una embarazada en las palmas de Gran Canaria el hecho tuvo lugar ayer por la tarde en el día de Canarias y el conductor ha dado positivo en el test de alcoholemia ha sido detenido y acusado de un delito contra la seguridad vial y hoy lo que nos preguntamos Roberto es sobre quiénes son más peligrosos al volante hombres o mujeres y va nuestro informe al respecto esta imagen compañeros buenas tardes que van a ver plasma precisamente el terror que se vivió en el último accidente más trágico ocurrido en nuestro país ocurrido en España por medio de por medio el alcohol de nuevo y las drogas ahí está la imagen es impactante vean la secuencia ocurre en Marbella ese coche que ven un Audi Q7 circula sin control por diferentes calles repletas de peatones dentro del mismo dos hombres británicos de 28 y 29 años han consumido alcohol y drogas cocaína y marihuana ese es el momento en el que impacta contra varios hombres con los que estuvo discutiendo al parecer unos minutos antes dentro de un local por temas de drogas precisamente logra arrollarles y continúa a la fuga aquí le vemos al fondo atravesando un cruce con el semáforo en rojo se lleva todo lo que encuentra por delante el impacto con los vehículos que circulan correctamente es brutal y este que van a ver es el conductor del vehículo ahí está la imagen un hombre altamente peligroso que estaba en Marbella precisamente para controlar el tráfico de droga entre el público británico con un currículum tremendo aquí precisamente el momento de su detención el que están viendo en pantalla forma parte de una brigada en Birmingham que rivaliza en Marbella precisamente con otros grupos mafiosos por el control de la distribución de sustancias estupefacientes entre el público de mayor nivel adquisitivo el balance final tres heridos de gravedad los tres precisamente con los que estaba discutiendo en el interior de ese local en Marbella y varias personas contra las que impactó precisamente ese Audi Q7 con el que salió huyendo de diversos controles de la guardia civil la relación drogas alcohol desde luego y carreteras es como saben totalmente incompatible acabamos de conocer por cierto estos datos que le vamos a relevar a revelar que por ejemplo plasman la abismal diferencia entre hombres y mujeres al volante ahí están en la pantalla los hombres quintuplican a las mujeres en infracciones al volante por alcohol y drogas son datos de un informe elaborado por la fundación Eduardo Barreiros y la universidad pontificia de Madrid que revelan que si los implicados en un accidente son dos conductores varones el resultado es más trágico que si lo protagonizaran dos mujeres hay más muertes en este caso o los heridos son más graves y más datos de ese estudio hablemos de tipos de accidentes los tenemos también en pantalla los hombres protagonizan por lo general atropellos vuelcos colisiones frontales las mujeres choques por alcance y salidas de vía presten atención a esta imagen que van a ver cada día cada minuto cada segundo miles de conductores en todo el mundo repiten este gesto un gesto que puede salir muy caro ahí está un impacto frontal en este caso por el teléfono móvil muy peligroso es extraño de hecho circular en la carretera estoy convencido que coinciden con nosotros circular en la carretera mirar a un punto concreto y no ver en un momento determinado a un conductor con el teléfono en la mano seguro que les ha ocurrido marcar por ejemplo un número de teléfono atención un número de teléfono en el móvil a 120 kilómetros por hora supondría que recorremos 429 metros de carretera sin mirar el lugar al que nos estamos dirigiendo lo que equivale a cuatro campos de fútbol eso solamente efectuando una llamada si lo que hacemos es enviar un whatsapp o un mensaje de texto recorreríamos el equivalente sin mirar a la carretera prácticamente como si tuviéramos los ojos vendados de 660 metros este es de luego impresionante este experimento que ha hecho RACE plasma precisamente las circunstancias que se presentan cuando utilizamos el teléfono móvil y conducimos han hecho una prueba en un circuito cerrado y esta es la forma en la que los conductores se enfrentaban a la carretera vamos a hacer lo mismo de antes pero una cosa más whatsappear ¿vale? saca el móvil para allá venga vamos lo peor de todo es que en ocasiones pagan las consecuencias de estas locuras aquellos que circulan cumpliendo con las normas de circulación y sobre este tema vamos a establecer nuestro cara a cara de hoy a un lado Nardi Barrios al otro Lito Mesa ya conocen la dinámica ¿verdad? tienen una primera intervención que va a durar 60 segundos cuando oigan las señales que quedan 10 segundos para finalizar y una segunda ronda en la que van a poder interrumpirse el uno al otro la pregunta que formulamos esta tarde ¿son los hombres más irresponsables al volante que las mujeres? comienza su exposición Lito Mesa evidentemente que quede claro que hay que condenar todas las infracciones que se cometan pero soy de la opinión que las infracciones no tienen sexo no me creo esos estudios que siempre tienen una intencionalidad y es dejar a los hombres en mal lugar para ensaltar a las mujeres por alguna razón siempre económica dentro de los que encargan ese estudio porque por la misma regla de tres me gustaría conocer qué estudios tienen de los puntos negros en estos países donde ocurren esta cantidad de accidentes repito las infracciones no tienen sexo no tienen nada que ver con el que sea un hombre o una mujer evidentemente hay parte interesada en estos estudios que siempre llevan una compañía de seguro detrás alguien que quiere ensalzar ese tipo para poner siempre una justificación y en definitiva castigar siempre al conductor y yo creo que es mejor contar la verdad es decir oiga usted no puede conducir porque comete infracciones cada dos por tres te quedan cinco segundos cuatro se los cedo a mi compañera encantado del alma Nardi tus 60 segundos bien lo primero es decir que por supuesto aquel que incumpla la normativa con independencia del sexo estoy de acuerdo con Lito en que asuma su responsabilidad pero lo que está claro es que hay una característica especial y que nos distingue a los hombres y a las mujeres y las mujeres somos más sensatas en todo lo que hacemos mucho más prudentes asumimos las responsabilidades y además tenemos una agilidad mental que no tienen los hombres está demostrado en todo momento hay estudios de compañías de seguro hay estudios mira lo acaba de decir nuestro compañero y van compañías que no se lo inventan ellos en estos momentos todas estas compañías y todo el entorno porque hasta la dirección general de circulación nacional te hacen unos análisis y unas pruebas en las cuales se demuestra que la mujer asume sus responsabilidades al volante que no estamos hablando sino de una máquina muy potente con una responsabilidad que no la asumen los hombres no me puedo creer comenzamos la segunda ronda Lito no me puedo creer que me diga que esto es una guerra de sexo es decir que por ser hombre o por ser mujer conduzco mejor tú sabes que no es así hay hombres que conducen perfectamente igual que mujeres que conducen a la perfección estos son estudios interesados tú lo has dicho por compañías de seguro que le interesa en un momento determinado que la mujer que tiene a lo mejor tendrá menos accidentes que el hombre por ser más cautelosa puede llegar a tener una prima o puede castigar pero perdona pero lo puede utilizar para castigar al hombre que conduce oye yo te he escuchado si es más cautelosa tiene y tú lo sabes mucha más prudencia en el volante el volante no es cualquier cosa es un arma y las mujeres somos muy responsables pero ser cautelosa el hombre no el hombre sube al coche el hombre sube al coche se vuelve loco coge su móvil y pasa lo que pasa y están los estudios realizados yo he visto mujeres cogiendo el móvil pintándose en el coche perdona pintándose en el coche y arreglándose el pelo en el coche por favor no me digas esas cosas y además te voy a decir una cosa por Dios están los estudios realizados pero que los estudios no me valen nadie por favor los hombres delante del volante se vuelven locos y pierden en ese sentido muchísimo la cabeza la mujer es sensata prudente responsable hace poco una mujer atropellaba pero si hace poco atropellaba un montón de niños pero que estas hablando Nardi no puedes decir eso no puedes convertir no puedes convertir pero no que lo diga yo es que lo dicen todas las compañías es que lo dice la dirección general mira esto está interesado dirigido y además tú no puedes decir eso te lo digo porque me gustaría saber un estudio donde estén los puntos negros de las carreteras a ver cómo reaccionan mejor si reaccionan las mujeres o los hombres esto es un cuento chino las infracciones no tienen cuestión de sexo es cuestión de conducir o sea que tú crees que las mujeres son más prudentes y tienen menos accidentes tú crees que no es cuestión de sexo yo creo que no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero responsabilidad es peinarse y pintarse en el coche eso es responsabilidad eso es lo que dices tú es que lo veo porque no me sacan un estudio donde se vea cuántas mujeres se están pintando en el coche y peinando a la mujer con ese tema machista no te lo pico conclusiones terminamos con conclusiones la mujer es sensata la mujer es mi direta es responsable y asume todo lo que hace con cuidado y con cautela y eso está demostrado por la dirección general y por todas las compañías de seguro que hacen informes y por tanto la mujer es mucho más barato el seguro porque tiene mucho menos accidentes pero fíjate si es que se pone bueno son las conclusiones de Nardi Lito que una mujer se puede pintar en el coche y es machista dentro de un hombre es torpe porque coge el teléfono en el coche por favor Nardi eso también es machismo escúchame vamos con tus conclusiones venga mis conclusiones son que las infracciones no tienen sexo y que es cuestión de respetar la legalidad y en eso hombres y mujeres tienen que hacerlo por igual y no hay diferencia ni sexo y no se crean no se crean los estudios que siempre tienen detrás una mano interesada si si sobre todo una mano interesada para perjudicar a los hombres fíjate oí que cosa en este caso salimos en este caso salimos perjudicados porque es la moda al final es la moda no es cuestión de moda es cuestión de la vida y de la integridad física que hay que cuidar mucho cuando se va al volante en eso estamos de acuerdo cuando se va al volante cuidado y estoy seguro que los hombres y las mujeres cuidan la integridad física para no cometer tropelías en la conducción Nardi dos posturas que hemos defendido y que han defendido gracias a los dos muy vehementemente esta tarde bueno desde luego ha estado interesante ya de por si aquí hemos tenido pero nos vamos a ir ahora hasta Lanzarote ya saben ustedes que la actualidad forma parte constante de este programa vamos a hablar de la desaparición de Morfal un joven senegalés de tan solo 16 años y jugador de baloncesto de un club de baloncesto situado precisamente allí en Lanzarote nuestra compañera Faina se encuentra precisamente con el tutor del menor ¿qué ha sucedido con este joven? buenas tardes Faina buenas tardes Canarias buenas tardes Roberto buenas tardes Canarias efectivamente nos encontramos en la sede del club de baloncesto Grubati donde vieron amor por última vez el sábado desde entonces está desaparecido y estamos con un compañero con Baggi un compañero de piso y de entrenamiento y también con el tutor legal y presidente del club balonmano Grubati Jonathan Castellanos buenas tardes buenas tardes bueno ¿cómo es que un joven porque compañeros Miden Nandi muéstranos por favor porque yo me voy a poner aquí al lado para que ustedes vean ¿cómo puede desaparecer un joven este joven mide Valle ¿cuánto mide? 1,96 1,96 Mor mide 2,14 metros ¿y cómo puede desaparecer un joven de 2,14 metros de una isla? pues cuéntanos Jonathan pues nada el sábado al mediodía salimos de casa a almorzar todos juntos y luego teníamos partidos Mor había comenzado el mismo sábado el ramadán y decidió quedarse en casa para primero porque no iba a comer durante el día y segundo porque iba a hacer sus rezos oportunos y fue cuando regresamos después de almorzar y de los partidos que teníamos esa tarde cuando nos percatamos de esa ausencia comenzamos a ponernos en contacto con él y no contestaba y lo hicimos a través de los amigos con los que solía estar incluso la mezquita que tenemos frente de casa donde solía ir a rezar y en vista de que no aparecía pues ya nos empezamos a preocupar fuimos a su habitación y nos percatamos de que faltaba parte de su ropa una mochila de viaje calzado y pues su material pues móvil estable etcétera bueno del sábado hasta hoy han pasado uno, dos, tres, cuatro días tiempo suficiente para que la cosa haya evolucionado ¿cuál es la última hora? ¿qué se sabe? ¿quién le ayudó a irse de la isla? pues en primer lugar si voy a ¿y por qué? vale en primer lugar si quiero aprovechar para decir tal y como nos indica la policía que tenemos que tener en cuenta que no estamos ante ni un secuestro ni un rapto no hay posibilidades de maltrato ni de desaparición etcétera estamos hablando de una fuga voluntaria que ha sido ayudada por un adulto y ese adulto según la información que tenemos y que hemos podido contrastar nosotros y la policía se debe a un hermano mayor que está en Senegal ese hermano mayor ha elaborado todo el plan para que Mor hoy no esté con nosotros y esté desaparecido pero ¿por qué? ¿pero por qué? ¿qué es lo que ha ocurrido? Mor ellos tienen un visado de estudiante el cual como condición indispensable es aprobar pasar de curso y que le hagan la renovación oportuna Mor el año pasado cuando llegó aquí pues su nivel académico era inexistente puesto que Mor no ha ido nunca a la escuela y nunca ha tenido una base o sea que era un joven que venía aquí por primera vez a escolarizarse sí sí por decirlo así y esperaban que pasara de curso bueno en principio no se preparó en el lugar en el que estaba ningún plan de estudio tal y como sí ha sucedido este año aquí en el centro donde nos encontramos el IES Blas Cabrera Felipe a inicio de curso tuvimos una Mor ha dado desde que llegó con nosotros clases de español todo el verano hay que tener en cuenta que Mor no habla francés no habla inglés su única lengua es la lengua natal el Wolof que no es ni siquiera la lengua oficial del país y cuando llegó aquí pues inició sus clases de español tal y como hizo en Fuerteventura y preparamos con el centro educativo ¿Cuál era realmente el miedo de Mor? ¿Por qué fugarse con lo que ello conlleva? ¿Volver a su tierra? Tradición y cultura en su país dicen que salir a triunfar y volver sin haberlo hecho es una deshonra para tu familia una vergüenza y este era el verdadero miedo de Mor evidentemente tanto su agente como nosotros y sus propios compañeros le hemos explicado que no tenía ningún problema que iba a regresar de vacaciones y en ese periodo de vacaciones se iba a volver a arreglar toda su documentación no pudo y no hubo manera pero su familia en concreto su hermano mayor no ha aceptado estas reglas del juego y no ha aceptado la veracidad de estas palabras y ha decidido pues por decirlo así en palabras de Mor antes muerto que regresar a mi casa Mor lo decía pero lo decía desde el desconocimiento porque él no conocía el plan que existía para ayudarle a que regresara muchísimas gracias Jonathan el dispositivo policial sigue activo y vigente siguen buscando amor y piensan que puede seguir que puede estar en península en Asturias lo tienen localizado por última vez llegó al aeropuerto y seguimos muy de cerca la última hora de este caso pues que tiene a todo un equipo muy preocupado muchísimas gracias Faina gracias Faina bueno dejamos Lanzarote nos vamos hasta La Palma porque alarma en toda Canarias por las denuncias falsas por intoxicaciones alimentarias de los turistas británicos en lo que va de año 12 millones de euros en reclamaciones buenas tardes Darío buenas tardes Canarias tú tienes más datos sobre estas denuncias ¿verdad? falsas buenas tardes Rebeca sí atentos todo el mundo porque si usted es propietario de un hotel como este que se encuentra aquí detrás de nosotros que sepa que puede ser usted el próximo extorsionado si no lo ha sido ya ¿por quién? pues como tú has dicho Rebeca por algunos turistas británicos que son muy listos ellos y quieren pagarse sus vacaciones con un timo un timo que incluso está abriendo ya informativos en el Reino Unido ¿cómo lo hacen? pues atentos vienen hasta estos hoteles se hospedan y cuando regresan a su país denuncian presuntas intoxicaciones alimentarias que han sufrido pues durante su estancia en este hotel en el hotel donde se hospedan y claro los hoteleros se ven en la disyuntiva de si pagarles estas reclamaciones o personarse en Reino Unido que es mucho más caro personarse en ese litigio con lo cual pues deciden pagar estas indemnizaciones que les sale mucho más rentable no hay cifras exactas de las denuncias recibidas por cada uno de los hoteleros pero atentos porque el pasado año tan solo un tour operador recibía atención 10.000 denuncias por intoxicaciones presuntas intoxicaciones de estos turistas británicos una trama que han calificado como red organizada porque atentos no solamente los turistas denuncian sino que hay ya abogados especialistas en estos casos que animan a los turistas incluso se personan aquí en España en Canarias delante de los hoteles para animar a estos turistas a que denuncien estas intoxicaciones si además lo anuncian con toda tranquilidad en muchos hoteles pues se veían esas furgonetas con anuncios de que animaban a pagar sus vacaciones con este timo con esta estafa ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? pues que el gobierno británico ha decidido meter mano ha dicho que va a intentar endurecer estas penas para la gente que haga estos timos y que la patronal hotelera de nuestro país ha dicho que hasta aquí se acabó que ya no piensan pagar más denuncias falsas así que así está la situación muchas gracias Darío estas imágenes que estamos viendo precisamente estas que están viendo ustedes aquí pues es el punto de referencia que ellos tienen es un punto de referencia móvil donde solicitan a los turistas ingleses cuando salen de los hoteles venga usted aquí le preparan toda la documentación y a partir de ahí es cuando preparan esta demanda que por cierto como bien acaba de decir Darío son 12 millones de euros que yo creo que esto va a ser un hito en la historia la colitis más cara del mundo es la inglesa 12 millones de euros espera que es que el año pasado solo se gastaron los hoteleros españoles entre 60 y 90 millones de euros es más el año pasado en pagar esas denuncias esas reclamaciones bueno decir que las imágenes de esta furgoneta amarilla que se identifica perfectamente y se reconoce perfectamente han sido grabadas justo hoy por las cámaras de Buenas Tardes Canarias esa es la furgoneta que se pone a las puertas de los hoteles con los juristas bueno en este caso con los abogados pidiendo a los turistas que reclamen a través de esa oficina móvil pero fíjate tú que lo que comunican no es que reclamen es que les digan invéntese usted una primera para poder reclamen hoy pregunte por detalles y hacer viaje grande que me parece vamos una llamada a la estafa 60 millones eso es lo que se suele decir una diarrea de dinero diarrea mental de hecho si os dais cuenta nos toman como el país del vacilón para estas cosas porque primero se puso de moda de hecho se les cogió a turistas ingleses con una guía de cómo vacilarse el sistema sanitario español se venían a curar gratuitamente y a operar y a operar ahora los trancan con furgonetas como esta o sea no toman por tonto por los vacíos legales oye no hay vacíos legales esto es legal esto se puede hacer así esto es una ilegalidad claro lo que hemos captado estas imágenes que hemos captado esta mañana es denunciable claro que son estafas es una estafa que se les está haciendo a los empresarios tiene un motivo que es estafar precisamente a los hoteleros claro en la sección nuestra gente voy a ser más fuerte una cesárea de emergencia acabó desfigurándole su abdomen el trauma le provocó incluso que rechazase a su propia hija a sus 26 años lucha por superar la profunda depresión en la que se ha visto sumida su estremecedor testimonio en nuestro plató en unos momentos en la sección nuestra gente voy a ser más fuerte en la sección nuestra gente voy a ser más fuerte se le rompió la fibra abdominal durante una cesárea de emergencia las consecuencias estéticas sobre su estómago la han sumido en la mayor de las depresiones hoy sigue luchando por recuperar la normalidad tras vivir obsesionada con lo sucedido culpando incluso a la hija que alumbró cuando sucedió todo en unos momentos en la sección nuestra gente voy a ser más fuerte aplausos tener una sección yo les pido que estén atentos a esta mujer que vamos a conocer maravillosa yo ya había tratado con ella y me llamó siempre la atención porque es una mujer no nos olvidemos que no sabe leer ni escribir interesante que ha sacado adelante a toda su familia que tiene una pensión que es la única que hay en la graciosa que tiene su bar que tiene su tienda y que es una mujer que ha aprendido a contar las cabras con piedras porque empezó con 5 años a cuidar cabras y esta señora se llama esa mujer Enriqueta esa mujer representa a esa madre canaria a esa madre que ha sacado adelante una familia y que se merece todo el cariño y yo le mando un abrazo maravillosa vamos a conocerla te parece bien porque a mi me ha dejado intrigado entre las cabras los palos y Enriqueta y la pensión bueno verán ustedes que maravilla aprendió su nombre en la arena en la arena escribiéndolo en la arena pues no avances mucho más que bonita que bonita esa canción vamos a conocer a Enriqueta yo empecé a trabajar de 7 años me pusieron mis padres a cuidar cabras entonces yo lloraba por el colegio porque todas mis amigas se iban al colegio y yo lo que quería era el colegio y mis padres decían que no que del colegio no comía la cabra se me perdía y no sabía ni contarla claro tú no sabías leer y escribir ni sabía contarla porque eran muchas cabras y entonces ¿y cómo te las arreglaba? las chuchangas las poníamos dentro de un cesto y decía a ver la cabra de fulana de tal sí tiramos las chuchangas las cabras del otro fulano las tiramos pues cuando cumplí los 14 años me pusieron a cargar cantos pero vamos a ver cuánto pesaba cada canto 50 kilos no menos ¿y tú una niña de 14 años podía darle con el marrón sacarlo ¿y cómo lo cargabas? teníamos que traer en el camello eran dos por las bandas y uno en la cruz ¿y cómo lo subías al camello? mi madre me ayudaba a bajar los cantos porque yo de la cruz a lo mejor lo bajaba y cuando no del carro tenía que bajarlo por aquí por las piernas ah por el cuerpo te agarrabas el carro los frenos eran las rodillas las piernas por eso estoy toda hecha de sed que mi marido mi suegra a mí no me quería ¿tu suegra no te quería? ¿por qué? no me quería porque dice que yo tenía los pechos todos majados pero mi marido no le hizo caso a la madre ni fue a la boda cuando me casé ¿por eso nada más? no, no fue a la boda ¿cómo conociste a tu marido? pues por ejemplo en los bailes ah en los bailes ah porque por lo menos ibas a los bailes porque ya estabas medio asustada yo venía al baile y llegaba allí a las dos a las dos nos hacíamos que quitarme el traje nuevo y ponerte el viejo y para arriba para atrás no lo dejaba dormir ¿y ese día también trabajabas tú cuando volvías del baile? todo lo mismo aquí se trabajaba siempre me casé se enfermó mi marido pues me levantaba a las cinco de la mañana empecé a las conchas a llevar el camello venía corriendo dejaba el camello allá amarrado venía corriendo y mano al tiesto otra vez metía al niño en un cajón y le decía al padre que lo vigilara cuando llegaba a mi casa ¿tú sabes lo que hacía? para poderle tomar el pecho ¿qué hacía? me tiraba al piso boca abajo para que los pechos se enfriaran y me tomaba un vaso de agua ¿y por qué? porque le dabas la leche calorosa entonces al niño le daba diarreas tenía que arrancar la cebada que mi marido también sembraba todos tostaba y la casa y le daba de comer a la gente aquí ¿porque tú ya empezabas a dar de comer a la gente? porque la gente empezó a venir yo veo un matrimonio que viene los niños llorando y revolcándose en la tierra que no caminaba porque decía que quería comer y comer y comer y yo claro yo quería entender y yo extrajero yo no entendía nada pero ella decía manchare y manchare pues agarré y le di de comer potas de lentejas que tenía y digo mira le voy a dar de comer y que me quede yo sin ninguna y me frío unos huevos y unas papas fritas y papas me cuando se fue a terminar de comer ella besándome y todo y a apagarme y yo le decía que no cuando me llama el cartero y me dice que tenía un paquete y era chocolate de todas clases una ropita para el niño para José Luis una blusa para mi marido una blusa para mí todo eso venía ¿sabes cuándo fue eso? cuando las torres de melas sí pues esa gente se mató ahí no me digas y así empecemos pues fuimos haciendo el restaurante haciendo el restaurante haciendo el restaurante y del dinero del restaurante hiciste la pensión por las tardes cargando bloques cuando cerramos el par por la mañana de madrugada también cargando bloques con todas las piernas cortadas empecemos a levantar empecemos a trabajar en el restaurante y así fuimos pagando pagamos todo y a nadie le quedó de ventura y salí de todo y todo en mí ¿qué historia? ¿qué historia? ¿qué historia? fíjate tú que la suegra no la quería porque claro con 14 años la mandaron con un marrón a cortar los cantos 50 kilos entonces ella se ponía en cuclillas por lo que me contaba empujaba el canto hacia su cuerpo y lo iba rodando hasta que le llegaban los piecitos por eso tiene tan mal los pies y con los pies entonces empujaba hacia el camello entonces todo el pecho y todo su cuerpo lo llenó de magulladura y su suegra cuando el marido se quiso casar con ella le dijo pero una mujer que ni tiene pechos porque está bueno machucada por la vida y por el trabajo pero el marido la quiso siempre fueron una pareja ideal tuvieron unos hijos maravillosos y tenemos que ver ahora lo que viene porque no veas con Julio Iglesias Julio Iglesias aquí en la graciosa vale esto no me lo pierdo y tú lo sabes yo en mi casa me encontré una vez sin un duro sin una peseta y yo pensé ¿dónde voy a buscar yo para la leche de mi hija? digo mira yo dejo al niño durmiendo al padre durmiendo cojo el farol y me voy a las caletas y pego a coger burgao en las piedras me vengo para mi casa no se estaba aclarando el día los zancoy los sap y llevo la botella a casa de Ciril a venderla pues agarré me dio las perras tras el paquete de leche que ella también tenía le hice la leche a mi hija y te dio para darle de comer a tu hijo a mi hija siempre mi hijo me dice cállate que no los diste ni cariño digo mira yo nunca los dejé sin comer que es lo principal ni los dejé sin comer el cariño yo no los podía estar besando y poniendo en sobre las gardas porque no tenía lugar y la navidad como era la navidad que recuerdas tú de las navidades en aquel tiempo no se distinguía nada un día como hoy un día como hoy porque las navidades no tenían ni regalos que darte ni nada pues llegaba los reyes y no te daban ni más que una naranja si las tenías y tú y tú ahora que haces ya ahora de madre y los demás organizas la vida yo quiero más la vida de antes que la de hoy ¿por qué? porque la gente era más noble ¿sí? y más dada a mí me hacía falta gofio y la gente te decía que ya tenía hoy ibas a pedir y dices mira que ella pidió gofio y tú ahora tranquila ¿qué es lo que haces con tus amigas ahora? porque ahora ya no se baja de aquí no me digas que no sales de tu casa ¿qué haces? ¿ver la tele? ¿cómo? y me pongo a hacer alguna bobería cojines afombras para las puertas como el médico me dijo que tenían todavía un poquito de líquido en el polmón yo no quiero salir a las fincas ni nada porque yo voy a las tierras a plantar y todo ¿todavía? sí voy a las tierras a plantar ¿tú puedes decirnos la edad que tienes? yo tengo 76 cumplidos 76 la 77 fíjate tú y todavía te asomas a la tierra a mí me encanta la finca y las mareas con locura no me digas las mareas cuando tu marido fallece que fue ya hace muchos años que tuve 10 años pues entonces yo me vine y dije pues Enriqueta de nuevo otra vez dije para mí agurrar para una persona para que te lleve la pensión te ayude mira y tú recuerdas así algún personaje que te hubiera gustado de tu pensión que tú recuerdes así especial Enriqueta ya se ponía a ver cuenta Julio Iglesias sí nos hemos quedado bueno lo de Julio Iglesias es porque fue allí lo de Julio Iglesias que fue allí con unas amiguitas unas novias y entonces se le ocurre se le ocurre llegar dice que es el único sitio que lo cuenta Julio Iglesias como pero espera ¿qué pasó? porque es que viene ahora pero está bien pero me ha gustado vale pero no diga nada más pero ustedes se fijaron en lo que dijo que cuando llegaba de trabajar con los camellos y del campo que venía sudorosa se tiraba al suelo boca abajo porque tenía que darle el pecho al hijo y para que la leche no estuviera caliente estaba un tiempo en el suelo boca abajo con el frío para después darle la leche y yo le pregunté ¿pero quién te enseño eso? dice aquí lo sabíamos todas las mujeres era la curva y la tradición una lo hizo por instinto y ya de opía eso bueno pues vamos a ver este capítulo que nos queda todavía que está muy interesante lo de Julio Iglesias es mucho a ver a ver viene Julio Iglesias cuando terminaron de comer dice fue Susa a recoger la mesa dice mira que te va a decir una cosa dice mira ¿quién es la mujer más ardiente de la isla? Mercedes no le contestó ni Susa tampoco volvió otra vez subió para allá dice mira mira ¿qué mujer que tiene el pampano más grande? dice nosotros queremos más mojo ¿qué hace Mercedes? coge las pimientas quemonas las que quemonas quemonas las que queman con pipas y todo sí y les hace mojo y le echa bastante ajo dice que decía Julio Iglesias agua nena que me pica agua nena que me pica y si esa es la más grande que lo tiene le contestó y así pasó ¿y por qué viene Julio Iglesias? pues yo sé vino porque alguien le diría que esto era bonito que era diferente que vendría a ver la isla como todo el mundo aquí ha estado hay Suárez Suárez también aquí si estuvo colores solantes que era una bella persona una bella persona ¿verdad? una bella persona pues estuvo el rey que hizo la comida allí lante que la mitad de los que trajo no sabían ni jamás el pescado mira ¿y qué te ha parecido lo de la octava isla la graciosa? cuéntame pues yo me enteré como que estamos haciendo la octava de la isla no sé mucho pero me sí más o menos que fue no era más yo no creo que no he sido más bueno ya me dije para mí dije tanto se me da que sea la octava como la graciosa bueno el nombre siempre es el mismo mira de tus nietas ¿quién es la que más se parece contigo? de Mersa de Mersa es la más que habla así que se habla con todo el mundo de tan buena de tan buena ella da la camisa fíjate que rico ella da la camisa pues venga vamos a despedirnos poniéndonos ¿te parece? una sombrera la sombrera de tu tierra que tanto has trabajado en ella vamos con la sombrera vamos con la sombrera vamos te deseamos lo mejor Enriqueta desde Buenas Tardes Canarias mi niña que te vaya muy bien a ti y a tu familia y a usted también gracias por recibirnos gracias por contarnos toda tu experiencia y toda esa vida que has tenido y la que te espera porque con 76 años y después de pasar lo peor con todas las cabras y con todo lo que nos ha contado de los camellos y los burros yo estoy convencida que nos queda mucha Enriqueta para muchos años lo que queríamos era conocer cómo era la isla de ese tiempo y tú nos las has mostrado con todo cariño y con todo respeto a lo que fue tu vida y nosotros te decimos que qué gran admiración sentimos por ti y por todas esas mujeres canarias que trabajaron desde 7 años que no tuvieron un día de fiesta y que después sacaron además una familia adelante tan maravillosa como la que tú tienes que todo el mundo venga por aquí venga a ese restaurante de Enriqueta que es estupendo y ya han visto a la pensión que está estupenda y que la gente viene desde Yaisa y desde otros sitios del mundo a quedarse en la pensión de Enriqueta así que si tú quieres darles un mensaje a los canarios ¿qué les dirías? Pues yo si Reina o Leina pues dan las gracias a todos los canarios y porque sigan viniendo a la isla La Graciosa que aquí estarán la puerta abierta para todos y gracias por todo Pues ella le hizo cara y además Julio Iglesias lo cuenta le hizo cara y ella tenía cuando llegó la mujer más ardiente y ella dice verás tú lo que te va a arder le puso una comida tan picante que creo que estuvo tres días zarzareando y después hizo una reclamación para recogerla en Inglaterra Enriqueta Esa es un personaje maravilloso que representa la Canarias que mucha gente no ha conocido y que desde Buenas Tardes Canarias queríamos que se conociera porque se nos olvida esa Canarias y esta gente que se ha sacrificado toda la vida para que hoy tengamos la Canarias que tenemos y no los podemos olvidar Y es muy importante que lo digas te digo por qué porque no hace tantos años que esto pasaba no hace tantos años que en esas Islas Menores se trabajaba así Nuestros padres Así que es precioso Nuestros abuelos Gracias Nadia de verdad de corazón Bueno ahora ya saben ustedes que cuando nos encontramos aquí llega nuestra sección de nuestra gente y hablamos de historias de historias que comparten pues la vida a veces son madres a veces son hijas a veces son hijas a veces son sorpresas a veces son declaraciones bueno son cosas importantes Bueno pues para iniciar la historia yo les voy a pedir a todos ustedes que vean esta imagen fíjense porque para muchas mujeres esto es una verdadera pesadilla que su abdomen quede mal tras una cesárea tras dar a luz bueno de forma necesaria para nuestra siguiente invitada más que una pesadilla fue un verdadero infierno verse su barriga así de esta forma tanto que sacó incluso lo peor de ella misma vamos a dar un aplauso a Guayermina Hola Guayermina Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Guayermina Bienvenida Eso es algo que es una carta que ahora hablaremos de ella pero ¿cuánto hace que ocurrió esto? Hace en agosto hace ocho años Hace ocho años sí que es verdad que todo esto se produce por una situación complicada es decir tú te quedas embarazada tengo entendido que además el chico pues bueno no quiere saber nada de la situación ¿vale? Y tú eres una chica joven mona con buen físico guapa con un buen cuerpo ¿no? Bueno ya no antes lo tenía antes sí Antes antes de ese momento ¿no? Lo sigues teniendo Llegas al paritorio ¿y qué ocurre? Me hacen una cesárea porque estuve 22 horas de parto y no dilaté sino un centímetro y medio y a las 22 horas me hacen una cesárea de urgencia y me abren o sea me hacen la cesárea y tengo a la niña me pesó 5 kilos y la verdad que la cicatriz son 11 centímetros nada más pero lo que pasa es que me rompieron las fibras abdominales de la parte baja del abdomen Con la cesárea te rompen las fibras Claro y ya no vuelve más a su sitio Y su abdomen queda así aunque luego a ti te dijeron que hicieras algunos ejercicios Sí, no pero he ido a varios monitores personales de entrenamiento a varios gimnasios y me han dicho que eso no tiene solución que la solución es un abdominoplastio Pero esto a ti te ha marcado Hombre, me ha marcado desde el principio Toda tu vida Sí Además de una manera que ni siquiera podemos imaginar tu carácter tu forma de vivir tu forma de pensar Sí, yo rechazaba a mi hija al principio durante 5 meses porque ya la culpa de ella de que mi abdomen estuvo así gracias a mi madre que me ayudaba y la cuidaba porque yo la rechazaba se me metió en la mente y es así Hoy en día me arrepiento Porque claro tú das algo con un bebé que te necesita en todo momento ¿De qué manera? Yo pensaba en mi cuerpo ¿sabes? Porque mi cuerpo no estaba así y se me metió en la cabeza que yo no estaba así y le decía a mi madre que no que yo no la quería tener en los brazos que no la quería atender porque yo me quedé así por su culpa hasta que mi madre más o menos fue mi psicoterapeuta me dijo que ella no tenía la culpa de que el cuerpo haya cambiado y que ya más adelante se solucionarían las cosas La hacías culpable de verte así a la niña de que te hubieses quedado de esa manera Sí Y además una depresión postparto me imagino Sí, una depresión muy grande Se me complicó Sí, mi madre me animó a ir a un psicólogo yo al principio no fui porque decía que un psicólogo no me quitaba lo de la tome ¿Cuándo fue el momento en el que cambiaste la decisión de tener la valentía de coger a la niña en brazos y decir ya está? Cuando ya la niña tenía cinco meses Bueno, cinco meses durante ese proceso más o menos pero a mí me gustaría comentar porque las que hemos sido madres ¿verdad? Que casualmente en agosto yo también la misma fecha que ella y a mí también me hicieron una cesárea por eso te digo que en la misma época sí, en agosto hace ocho años efectivamente Claro, es un proceso que una mujer todavía sale en el parto pero la depresión también existe y existe la depresión postparto y además está muy diagnosticada y además es un gran sufrimiento un sufrimiento terrible el que pasa la madre con esa depresión Pero no siempre No, pero cuando sucede cuando sucede que hay una depresión enseguida se vuelcan los psicólogos y los médicos porque es terrible la situación que se le origina mentalmente a la persona porque es un tema mental Yo sí que quisiera hacerte una pregunta con referencia precisamente a la niña tú dices que le echabas la culpa Sí Ahora cuando miras atrás No, y ahora no Claro, por supuesto pero a mí me gustaría que viajaras un poco en el tiempo con eso que te la imaginaras pequeñita en esa cuna ¿Qué cosas le decís? Sé sincera ¿Qué por qué? ¿Qué por qué me dejaba así? ¿Qué por qué me había cambiado mi cuerpo por tenerla a ella? Claro, es que tu mente en ese momento no estaba Claro, la chica no estaba ¿Qué por qué me había hecho esas cosas? ¿Sabes? ¿Qué cosas que oír realmente? Claro, ahora lo dices así pero a lo mejor era gritando desesperada Sí, desesperada, claro Y pensando cosas que jamás pensarías ahora supongo Ahora claro que no que no lo pensaría Jamás lo pensaría Ahora es tu vida es tu todo Sí, ahora sí ahora bueno Claro, y encima es que son de estas cosas de la vida que te dicen bueno, voy a conocer a alguien para ver si intento remontar mi vida conoces una pareja que era deportista Sí Y que en lugar de que bueno, ayudarte a solucionar tu problema se agarró en el punto de él Exacto Pero es que ha sido muy cruel contigo Sí ¿Qué cosas te ha dicho esa persona? Me decía por ejemplo que en mi barriga parecía el bolsillo mágico de Doraemon que nadie me iba a querer con esa barriga que me quedaban más los bikinis yo no usaba bikinis sino bañadores triquinis incluso este año pedí por internet los bañadores esos que son de altos que eran de bonas ahora mismo voy a decir los pedí de fuera Para que te cubriera la barriga para que te sujetara te recogiera la barriga Y yo sé que influyó después en muchas cosas en tus relaciones con él Sí, sí relaciones íntimas y todo todo ha cambiado a mí todo todo, todo yo a la playa por ejemplo no voy básicamente no voy o voy y me cubro y cosas así Si ahora miras atrás yo creo que hablábamos del daño que le hiciste a tu hija pero yo creo que también le hiciste mucho a tu madre Sí, a mi madre sin quererlo porque ella llevaba todo el pilón y ella te lo aguantó porque te quiere y tú en gran medida hoy lo que quieres es hacer algo especial Sí ¿Me entiendes? Sí Pero ¿qué cosas le hiciste a tu madre? Piensa por un momento igual que pensamos antes con tu hija porque claro tú cambiaste por completo te volviste una persona de agresiva entre comillas que no tenías medida a la hora de decir las cosas ¿Qué cosas le llegaste a decir a ella? Por ejemplo a mi madre no tenía básicamente economía para hacerme una dominoplastia y siempre le gritaba le decía que por culpa de ella que no me podía financiar una dominoplastia estaba así que por culpa de mi hija por lo mismo que Las culpaste a las dos Sí, a las dos Ya después las culpaba a las dos porque mi madre intentó sacarme una financiación y no pudo porque los bancos están súper con eso están súper fuertes Sí, pero Y claro y yo pues le culpaba a mi madre le decía que por qué me dejó tener un novio tan joven que por qué me lo permitió Buscabas siempre a un culpable y en este caso era tu madre ¿No? Y además que tú lo que pensabas es eso que era la culpable de todos tus males y eso que tu madre estaba y en todo momento porque ella realmente la que cuidaba a tu hija era ella Sí, a ella y a mí Porque si no había sido tu madre ese bebé no sale adelante Sí, sí, sí ¿No? ¿Quién le daba el pecho? No, yo no le pude dar el pecho sino dos semanas No, no Porque tenía anemia severa Ah, tenías anemia severa y no podías darle el pecho Pero tu madre Pero tu madre se encargaba de darle los beperones de levantarse a medianoche cada tres horas de cambiar los pañales de bañarla Es que además un bebé requiere la atención 24 horas ¿Tú eres consciente del sacrificio que hizo tu madre? Sí, sí ahora mismo sí soy consciente en el momento no porque no no la quería no aceptaba a mi hija por el motivo de mi de mi de mi Claro, pero es que tú planteas de por un momento tu madre yo estoy pensando en tu madre oye, tú eres su hija ella te adora como tú quieres ahora a tu hija ahora que eres consciente y esa mujer tenía doble carga que era quererte a ti y sacar a su nieta adelante Sí ¿Cómo tiró a esta mujer hacia adelante? ¿Cómo hizo para tirarte usted de todo? Pues mira, la verdad es que yo no te lo sé ni explicar ella estaba siempre atenta a las dos siempre Pero todo me refiero a la economía sacar adelante Sí, sí, sí siempre, siempre todo se dedicaba a limpiar casas a limpiar escaleras con la niña siempre Ella se iba a limpiar escaleras y todo con la niña Sí, se la dejaba a mi hermano que es el padrino por ejemplo y cosas así para ella poder sacarlas adelante Sí, claro Oye, Armina y tú en algún momento durante todo este tiempo ¿has pedido perdón a tu madre? ¿O simplemente con tu cambio de actitud ya no te volvías tan ir así no te cabreías ya estabas tanto ¿Ya eso significaba de alguna manera que le estabas pidiendo perdón? De las dos maneras le he pedido perdón De las dos maneras La verdad que sí Todavía no tengo cómo agradecerle Nunca terminaré de agradecerle porque de verdad que ha sido mi bastón a pesar de mi corta edad ha sido mi bastón Pero hoy sí que es verdad que va a haber un punto de partida por lo menos un punto de partida para agradecerle públicamente todo eso para decirle a una madre maravillosa que tú acabas de decir ahora mi madre tiró de mí tiró de mi hija fregaba suelos hacía lo que fuera pero sobre todo yo creo que tú quieres un poco cortar con ese pasado es decir esto lo hice lo hice mal rechacé me porté mal y lo que quiero es dejarlo atrás y empezar diciéndole lo que la quiero y que gracias por haberme aguantado en ese tiempo entiendo que es todo lo que le quieres decir y mucho más Sí ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentar ayudarte Bueno ¿Vale? Vale Mira, lo primero que te vamos a decir es déjanos esta carta aquí ¿Vale? Te vamos a pedir que te vayas otra vez detrás ¿Vale? Porque tú ten en cuenta que tu madre pensaba que venía a acompañarte y ahora estará un poco inquieta Sí ¿Vale? Le tenemos una salita Así que vete tú hacia atrás Tú te escondes Vale, vete tú hacia atrás Gracias De nada a ti, mi sol Y yo, Roberto si te parece ¿A mí? Voy a ir a buscar a Reyes porque ella está en una salita y ella piensa que ha venido la acompañante de Guayarmina Te dejo, Roberto La que te espera Y la voy a ir a buscar Bueno A ver si me dan un micro de mano para también poder hablar Gracias, Raúl Con Reyes Bueno, qué cosas Las que somos madres sabemos que rechazar a un hijo de las cosas más terribles que ocurren pero realmente ocurren Son pocos los casos pero son una realidad Cuidado con nuestra cámara se tropieza Vamos a ir por aquí Vamos a abrir esta puerta porque aquí está Reyes Hola, Reyes Buenas tardes Bienvenida a Buenas tardes, Canarias ¿Cómo estás? Bien Bueno, has venido acompañante con tu hija, ¿no? Sí ¿Tengo entendido? Sí ¿Sí? Pues yo le voy a pedir a Reyes que se venga conmigo al plató ¿Te parece? Vale Venga, vamos conmigo Vamos allá ¿Cómo estás? Bien ¿Sí? Sí ¿Te gusta? ¿Habías venido alguna vez a la tele? No ¿No? Bueno, ¿y cómo lo estás pasando esta tarde? Bien ¿Sí? ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa porque dejé preparado para hacer un potaje de berro pero a mí que no voy a terminarlo ¡Uy, casi termina! Ahí ese potaje de berro ¡Qué rico! Te van a poner un micro no te asustes Nuestro compañero Ale Gracias Ale Pues te dejo este por aquí Bueno, ya está Vamos allá No solo se metió tu hija Tú no te preocupes por tu hija Que si venías con ella ya estarás por ahí seguro Bueno Vamos a sentarte por aquí al lado de Roberto Hola Buenas tardes Bienvenida Buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias De nada, mi Sol Mira, hombre Yo llevo años entrevistando un poco gente ¿No? Y a veces quieras o no de alguna manera a veces uno tiene la percepción físicamente cuando ve a alguien de conocer su carácter porque te vas dando cuenta hay ciertas facciones ciertos gestos ciertos detalles cómo te has quedado saludando al público lo fácil que ha sido todo con Rebeca que todo lo has puesto muy fácil Sí Y esto viene un poco a colación de lo que te quiero decir me pareces una persona buena de amar de querer creo que tienes eso Claro Tú tienes rencor te quiero hacer esa pregunta rencor cuando la gente a lo mejor te ha hecho daño a alguien que tú quieres No Pero habrá gente que te habrá hecho daño también Claro Pero la vida siempre nos hace daño a mí o a todos los que estamos aquí Claro, la vida me ha hecho mucho daño ¿Cómo afrontas eso por ejemplo? Cuando alguien que tú quieres mucho te ha hecho daño Pues ayudando a otras personas ¿Sí? Sí Mira muy bien Si lo que haces es devolverle más amor Sí Es como te estaba viendo Esa es tu respuesta Sí Es como un niño pequeño Eso no es nada fácil Si te das un cachetón el niño no debe devolvértelo Mira, aquí hay un sobre ¿Vale? Y es un mensaje para ti Bueno Pero espérate yo no venía a lo de mi hija guaya, no sé qué rollo Yo te voy a decir una cosa Aquí tienes un mensaje para ti Vale Y un mensaje que ya te digo que te va a sorprender ¿Vale? Vale Pero ese mensaje ¿Tú quieres leerlo ya, Reyes? Sí ¿Te gustaría leer ese mensaje? ¿Eh? Sí ¿Sí? Sí, porque no Bueno, pues todavía no va a ser Vamos a irnos unos minutos tan solo a la publicidad, Reyes y enseguida lees este bonito mensaje que va para ti ¿Leo aquí? ¿Leo aquí? Impresionante Aquí estamos de nuevo en nuestra sesión nuestra gente de Buenas Tardes Canarias estamos con Reyes que además me ha encantado tu frase dice yo no soy rencorosa todo lo contrario Si alguien me hace daño lo que procuro es darle más amor porque entiendo que esa persona lo necesita más Bueno Hoy te vamos a hacer recordar aunque sea poco, ¿vale? Momentos en los que a lo mejor yo creo que sí sufriste y en los que a lo mejor sí te hicieron daño y te voy a poner una imagen ¿vale? que yo creo que vas a reconocer rápidamente ahí la verás Yo entiendo que tú reconoces mucho esta imagen este vientre Sí ¿De quién es? De una hija mía De una hija tuya Sí ¿Qué pasó? Pues que se quedó embarazada muy joven y tenía una anemia muy fuerte y entonces se pasaron con las horas de de parto y entonces tuvieron que hacer una cesárea con ugercia y tuvo problemas con con quirófano y a y a raíz de ahí pues le han cogido unos tendones y demás y han dejado el estómago feo para ella para mí bonito Pero claro esto a ella sin igual Porque es la señal de ser madre pero bueno Es la señal de ser madre Qué bonito Sí Pero esto sí que trajo muchos problemas Muchísimos para ella muchísimos para mí también Primero porque ella de alguna manera rechazó a su hija Al principio sí ha rechazado a su hija sí Sí Como madre porque le echaba la culpa de que por culpa del parto por haberla tenido psicológicamente estaba muy mal y no aceptó de que su cuerpo le habían desarmado todo Ella rechaza al bebé rechaza se rechaza ella misma Sí ¿Tú sufriste mucho? Hombre claro porque es mi hija y es mujer También ver cómo rechazaba a su bebé esa depresión postparto Sí Claro Tú te hiciste cargo de esa niña al principio Sí Los primeros veces de vida Sí Tenías que ayudar psicológicamente a tu hija sacarla adelante pero también a su bebé Sí Sí Claro Tuve que hacerme cargo de la niña pequeña y de ella claro porque no quería a la niña no no la no la asociaba no Claro Reyes de alguna manera ¿Tú necesitas que ella te pidiera perdón por lo que pasó? Por aquellos momentos en que perdió la cabeza y que posiblemente hizo y dijo cosas que son muy duras? No Mira que va No lo necesito No Pues ¿sabes qué? Reyes yo creo que ella sí necesita pedirte perdón Bueno Y ella te ha escrito una carta que está dentro de este sobre y que te vamos a pedir por favor que lea si puedes leerla para que todos la escuchemos ¿Te parece? La leemos en voz alta ¿Vale? Vale Venga Esta es la carta A ver Querida mamá soy tu hija Guayarmina y por primera vez en mi vida te escribo una carta ¿Verdad? Las cartas pueden ser de muchos tipos Cartas para dar una buena noticia Cartas para dar malas noticias Cartas de agradecimiento pero esta es en concreto es una carta de perdón Una carta de perdón por el daño que he causado en esta vida que ha sido mucho Hoy no voy a mirar para otro lado Hoy no voy a quitarme las culpas A ver Y compadecerme de mi misma Hoy sé Hoy como sé dice en la iglesia diré que todo ha sido como mi culpa por mi culpa por mi gran culpa Ha hecho por lo peor que una mujer pueda hacer rechazar a su propia hija Yo era casi una niña Con 18 años no estaba preparada para ser madre Odié a mi hija después del parto y mi cuerpo era y quedó horrible No podía mirarme al espejo y cuando miraba a mi bebé lo hacía culpable de mi cuerpo deforme Repudié a mi hija Sabe que es lo mal que me siento por eso Pero afortunadamente ahí estabas tú mamá Para darte la niña Para darle a la niña el amor que yo no le daba Pero ser la madre que yo debería ser es por eso que te pido perdón Pero por no haber sido en ese momento la buena madre que tú has sido siempre Bueno Pero continué cometiendo errores y me enamoré de una persona que lo único que hizo fue anularme humillarme con mi estómago y deforme y eso me hizo volver a caer en la depresión y ahí siempre estuve tú estuviste tú mamá y estaré dándome ánimo por eso te pido perdón también lo que más me duele es que sé que tú en un acto de generosidad ya me has perdonado todo gracias mamá No lo sé yo nunca Bueno Yo ¿Qué te parece si hacemos lo más sencillo? Que entre Guayarmina eso ¡Bravo! 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 Qué guapa es, ¿verdad? Muy guapa. Saluda a su madre. Eso. Bueno, Guayarmina, ya tienes a tu madre aquí a tu lado. ¿Qué le querías decir? Nada, agradecerle, que ya se lo ha agradecido, pero le agradezco aquí delante de Tocanarias, que ha sido mi bastón. Yo sé que será el día de mañana, pero tú has sido mi bastón, a pesar de mi corta edad, y que de verdad perdón por todos los antibajos que he tenido, y que espero que continúe como estoy, que a pesar de que las clínicas no me cubren la financiación por el bajo sueldo que tengo, pues algún día espero que alguna clínica nos pueda ayudar, pero que mientras... Tienes cosas maravillosas. Tienes cosas maravillosas. Y la palabra. Llévate esta carta, que es un mensaje maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, porque es un mensaje de madre e hija maravilloso. Gracias, Goyalmina. Bueno, y con este mensaje de madre e hija, que en seguida todos conmigo no se me vayan, nos vamos a nuestro mundo insólito. Buenas tardes. Bueno, mundo insólito. Y después del Día de Canarias, pues imaginarán ustedes la de cosas que traemos nosotros, ¿no? Imágenes siempre para sorprenderles y para que se queden ahí delante del televisor. Vamos a comenzar por una pelea. Imagínense unos conductores que paran su coche. Suele ser más habitual de lo que debería de ser esta imagen, ¿no? Que personas que van en un coche se bajan, discuten y comienza, pues, una trifulca, ¿no? Toca peli de acción. Vean cómo estos dos conductores bajan de sus vehículos para asurrarse al más puro estilo Bruce Lee en Mijas, Málaga, y la trifulca fue grabada desde otro vehículo. Luego compartida. Lo que generó el cachondeo generalizado en la radio. Vamos a escucharlo. Podríamos llamarlo Pelea Karate Kid, que ha dado la vuelta al mundo. Joder mía, eso no puede ser. Pero además, fíjense que no es una pelea con puñetazos. Es como si estuvieran en un ring y están haciendo karate kid. Como le da la patada, como si estuviese programada la pelea, ¿no? Sí, sí, sí. Parece karate kid. Ahora lo coge por una pierna. Ahí le coge por una pierna. Y debe ser un familiar quien está grabando porque corriendo el móvil se pierde y se va a otro lado, ¿no? Pero que lo estaba provocando. El destino está escrito o no. Vean estas imágenes. Un hombre va tranquilamente caminando por una aldea en Brasil cuando de repente la rueda, el neumático de un camión sale disparado y lo van a ver enseguida. Es el hombre que tienen a la izquierda. Ahí lo vamos a ver cómo le impacta en la cabeza y cae totalmente fulminado, inconsciente, al suelo. Este hombre falleció en el hospital. ¿Falleció? Ah, falleció. Sí, falleció. Me comunican que en el momento. Ay, mi niño, por favor. Pobrecito, por favor. El impacto brutal. Fíjense en el impacto de neumático. ¿Salta la goma? Le cae en la cabeza y cae de bruces y toca el suelo. Es decir, no hay tiempo para la reacción. De hecho, es que el destino parece que a veces está marcado porque iba directo hacia él. No pudo pasar ni por al lado, ni darle a un coche, ni chocar en una farola. No, directo hacia él. Exacto. Ese es el término. Yo siempre lo he dicho. Yo sí creo que el destino... Vamos a ver con unas imágenes un poco más alegres porque vamos a ver a nuestro compañero en directo. Darío, Darío, ¿qué haces en ese coche? Ay, Darío. Bueno, ahí lo vemos a Darío. Darío, mi niño. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Darío, no te oyes. Está gozando. Darío, ¿dónde estás, mi hijo? Buenas tardes, Roberto, Rebeca. Pues yo me encuentro aquí conduciendo, haciendo prácticas en este coche, pero son unas prácticas un poco especiales. Miren, a ver, si el compañero... Son prácticas acuáticas. Otra vez estoy en el mar, Roberto. Y estoy aquí con el jefe de estas prácticas, que es responsable de esta empresa. Naim, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estos coches acuáticos que pueden disfrutar todo el mundo aquí en Tazacorte y que son únicos en La Palma, ¿verdad? Sí, señor. Son únicos ahora mismo en la isla. No hay ninguno... Ni siquiera hidropedales. Ahora mismo somos la única empresa que dispone de este servicio. ¿Y desde cuándo se puede disfrutar de este servicio? Durante todo el año. A partir de hoy mismo, si quieren, durante todo el año. Kayak, excursiones acuáticas, hinchables también cuando llega el verano. Muchas cosas que tiene esta empresa aquí en Tazacorte. Así que ya saben, miren, este fantástico coche, pueden disfrutar de él viniendo hasta aquí, hasta la playa de Tazacorte. Y como ven, aquí en Tazacorte no solo tenemos esta maravilla para hacer ejercicio y navegar por el mar, sino además este fantástico sol. Invitarles a todos a que vengan, ¿verdad? Sí, 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 sí. Aquí tenemos muy buena gastronomía también y a disfrutar del sol. Está muy bien, ¿eh? Este se lo pasa, pero ¿cómo vive? De maravilla. Y el coche estaba muero, ¿eh? Sí, estaba bonito. Bueno, vamos a seguir con Javi, que seguro que tiene más cosas del mundo insólito. Muchísimas más cosas. Vean estas imágenes. Como si de un chicle se tratase, esta niña pasa por una carretera recién asfaltada y se queda pegada al asfalto y no puede mover ni un pie ni otro. Ahí la están viendo hasta que es ayudada por uno de los operarios, las levanta y las saca. Lo estaban grabando con un móvil, pero imagino que la niña lo pasaría mal, porque ustedes saben que cuando asfaltan una carretera está cerca de los 50 grados de temperatura más el calor que puede hacer en ese lugar. Esto ocurrió en Rusia. Bueno, a ver. A ver, la verdad es que la niña da penita, ¿no? Da penita este caso. Pero tú imagínate que esto en Rusia te pasa, pero en la vía de un tren. Y ves venir el espresso siberiano para ti. Y el espresso que viene, ¿y tú? Pero mira, hay otro chiquitín que cuando ve yo creo que debe ser la hermana que dice, yo no cruzo mejor, ¿eh? Se mueve, míralo ahora. Se quedó quieto. Se quedó quieto. Bueno, se echó para atrás. Mira, ahora lo vemos, ahora lo vemos al chiquillo. Fíjense, fíjense en el chiquillo ahora cuando gira el plano. Mira, mira, fíjense. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Echa un paso atrás! ¡No se atreve, recula! No se atreve, recula el chiquillo, ¿eh? No se atreve, recula cuando ha visto lo que le ha pasado a su amiga posiblemente que fuese con ella. Estos son los casos en los que tú le dices a tu amiga y dices, vete tú, vete tú. ¡Vete tú, vete tú, vete tú, vete tú! Vamos a otra cosa. Esta imagen, mira que a veces ponemos imágenes que nos pueden sumar más, pueden pasar alguna vez en la vida, pero esto les juro que yo no lo había visto nunca. Imagínense un recién nacido con las enfermeras cuando le van a dar una palmita en el culete, el niño lo agarra por los brazos y empieza a caminar. A ver... Empieza a caminar como si ya supiese, como si dentro de la barriga caminase. Fíjense cómo va moviendo sus piernitas, que lo lógico es que el niño se quedase en posición fetal. Para nada, el niño recién nacido, podemos decir que tiene minutos de vida, lo que es el instinto, ¿eh? Pero es increíble, porque es que un niño no empieza a ponerse así a los cinco, cuatro, cinco veces. Sí, 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 estoy de acuerdo con... Este niño va a ser corredor seguro. Mira, 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 que le van a dar la delgada. Tiene fuercita, los pasos. Mira, mira, mira. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Fíjate, fíjate, mi niño. Fíjate, mi niña. Fíjate, mi nacita todavía, de recién nacido. Esos son de estos niños que nada más nacen y dicen, el chiquillo se me escapó. Me salió raro. El chiquillo se me escapó. Y ahora nos vamos a escuchar el grito de un pequeño alce porque está siendo atacado por un oso. Escuchen y luego les cuento. Y fíjense al fondo de la pantalla cómo la madre aparece en ese momento cuando se da cuenta que su cría, su bebé, está siendo atacada por un oso. Pero claro, ¿quién se atreve frente a un oso? Una madre, solo una madre. ¿El oso es el que está agarrado? El oso se agarra al árbol, se da cuenta de que la madre está acechando, de que le está mirando, pero la cría sigue gritando en todo momento. Mira, mira, dale, alce, dale. Nardi, ¿qué crees que va a pasar? Nardi, ¿qué va a pasar? Que gane a la madre, que gane a la madre, como tiene que ser. El cara a cara. A ver. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Vamos todos atentos a ver qué pasa. Todos atentos a ver qué ocurre. El oso está más cerca de la cría que la madre. Fíjate, fíjate. Y la madre se va acercando poco a poco cuando lo va escuchando. ¡Ahí vamos! Ahí se acerca. ¡Vale, dale, dale! ¡Muy bien! Ahí se acerca. ¡Venga, que te cojo! Y consigue que el oso se... ¡Mira, lo sigue intentando! ¡Oh, mira, ya está! Ahí lo está viendo, el pequeñito sale corriendo. ¡Un aplauso que se liberó! ¡Un aplauso! ¡Vamos! 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 Bueno, el otro día se hacía famoso un vídeo que se hizo viral por un azafato cantando en el avión y nos parecía ya raro, pues imagínense en una iglesia de Argentina cantando el sacerdote despacito, también haciendo su versión. Pero, ¿qué tiene esta canción que en todos lados la cantan? Vamos a escucharlo. Es que este es el paso pura. Este es el paso pura. ¿Se dan cuenta ustedes lo que tiene esta canción? Ya solo nos falta, ya solo nos falta que esta canción se cante también en la luna o que veamos a un perro cantando el despacito, ¿no? Pues en el guau guau, pero el despacito, o a un gato o lo que sea. Ya propongo desde aquí que si hay algo insólito donde canten el despacito, que nos lo envíen al whatsapp del programa. Javi, Javi, lo insólito, ¿verte cantarlo a ti? No, no, eso no es insólito. ¿Cómo que no? Me dicen otra cosa. Versión a los Javi. Ahora, ¿ustedes algo para que piensen si el karma existe o no? Un anciano pasa por un paso de peatones muy enfadado y encima tiene doble enfado porque le recrimina a un conductor que no hubiese frenado antes. Pues fíjense lo que le pasa, enfadado y todo, ahí va, ¡pumba! ¡Y se da el semáforo contra el semáforo y sigue ahumándose contra el semáforo. ¿Y yo qué culpa tengo, señora, ve? ¿Pero yo qué culpa tengo? Ahumándose contra el semáforo, sigue hacia el del coche. Porque no va a enterar, ¿eh? Porque tenía que haber sonado antes, porque tenía que haber mirado. Vale, vale, vale. ¡Oh, me caches la mano! ¡Te voy a arrepentar con el coche! ¡Mamón! Y otra vez va a poner el conductor. Oye, lo podemos doblar, lo podemos doblar otra vez. A ver, mira. Venga, doblalo, Roberto. Fíjate, fíjate. Desde luego tenía que haber frenado antes, ¿eh? Haberte fijado, hombre, desgraciado, que no mira pa'lante acá, hombre. ¡Me caches la mano! Voy a arrepentarte el coche, desgraciado, por su culpa. ¡Eh, hombre! Bueno, Roberto, ya que te he visto tan metido, te ha tocado. Le iba a hacer una pregunta a cualquiera, pero te la voy a hacer a ti, Roberto. Venga. ¿Cómo te huelen los pies? Depende, a estas horas ya no muy bien. A estas horas ya del día hay que reconocer que no... No te echan ningún producto ni nada para que no huelen, yo qué sé, cuando... No, 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 la típica... ¡Ah, rapaz! Pero, Roberto, tienes que ir a esas habilidades. Y dice que a qué vienen estas preguntas. Pues muy sencillo. Imagínense cómo debían de olerle los pies al padre de este niño, que cuando lo huelen, le dan hasta arcada. Ahora voy a callar para que lo escuchen, escuchen. Venga, ya, a ver. ¡Javi, esto fue en China, Javi! ¡Los chicos están locos! ¡Eso es lo que 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 es. ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Por Dios, de verdad! ¡Gracias a eso! ¡Qué necesidad hay de la criatura! Pero el padre no se adrede, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Esto es un mal padre. ¿La reacción del niño? Pues sí. ¿El foco, compañero, me comenta? Sí. Vale, muy bien. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a Stefi, que estás hoy por primera vez aquí. ¡Adiós! ¡Verdad! ¡El autobombo! Pues atención, esta noche a partir de las 9 y cuarto, el foco en Televisión Canaria va a ir de invitado Israel Reyes, que ha sido el reciente director del acto institucional de Canarias, y además es el director artístico del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Él será el invitado especial, pero también se va a hablar de la posible regularización de los fuegos artificiales. Si deberían quitarle el sonido tan fuerte a los... ¡Pum! ¡Pum! A los fuegos artificiales. ¡Pum! ¡Es el que quiere quitar! ¡Ese es el que quiere quitar! Roberto González se fue en busca de Israel Reyes si le abre la puerta, ¿eh? Porque le estaba tocando al timbre y no le abría la puerta. Oye, perdone, pero no llego. Estoy en el Teatro Pérez Galdós, que he quedado con Israel Reyes, el director artístico, pero no me abren la puerta, no sé qué pasa. Sí, el director del acto del día de Canarias, el de la ratonera, que está haciendo todo un éxito ese, pues es el invitado para el foco, el próximo miércoles. Por cierto, que tenemos una montada con los fuegos artificiales, que también vamos a hablar de eso. Quieren regularlos y no veas la que se ha montado. Pero este hombre no va a abrir la puerta, ahora te llamo. ¡Israel! ¡Israel! El Foco, este miércoles por la noche, en Televisión Canaria. Nosotros aquí, hablamos, hablamos, aplaudimos ahí. Ya saben que no se nos pueden perder. Bueno, ¿y qué ocurre cuando alguien de repente va a la luna? Pero de forma ficticia. ¿Qué le ocurrió a Arturito, en otra clave? Que se montó allí su fotocall, se montó con la ropa del astronauta, y de repente aparece Ginés y le desmontó todo el documental, el corto que quería grabar como que estaba en la luna. Claro, Ginés hace sus preguntas, sus preguntas, sus preguntas, y al final sacó de quicio nuevamente a Arturito. ¡Qué raro! Houston, Houston, tenemos un problema. ¡Arturito! Espérate un momento que... hay algo que no he entendido. Ginés, ¿se puede saber qué te pasa ahora? ¿Quieres hacer el favor de seguir grabando con el dichoso móvil? Se me va a pagar la diapositiva del paisaje lunar. Mira, todo eso que dijiste antes, no tenías que haberlo dicho en inglés. ¡Qué no, Ginés! Que esto es un corto que estamos grabando para Facebook. Porque no sabes inglés, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo que no es inglés? No, no, que sé inglés. Yo sé inglés. Y además, a los canarios se nos da muy bien el inglés. ¿A qué no lo sabías? ¿A los canarios se nos da muy bien el inglés? Sí, se nos da muy bien. Y no lo digo yo. Lo dice un informe de la Universidad de Mascachuches. El inglés es difícil. No es difícil. El inglés es muy fácil. Mira, te lo voy a demostrar. Estoy haciendo un curso con el móvil, para que lo vea. ¿Un curso con el móvil? Sí, mira. Por favor, repita. Mi sastre es rico. Mi sastre es rico. Mi sastre es rico. ¿Ves? ¿A qué se me da bien? Muy bien. Mira, coge el teléfono, ponlo en modo avión y venga, vamos a grabar ya. Venga. ¿Pero qué estás haciendo, Guiné? Cacho, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Nunca funciona el modo avión. No, abuela. Está para acá. Está para acá. Está para acá. El modo avión se pone aquí. Es mi madre. ¿Por qué se puede esperar de alguien que se quiso quitar un lunar con Tipex? Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Oye, yo estaba pensando antes precisamente en esto que va a tratar el foco esta noche, que es el tema del lanzamiento de los voladores. Sí. Si nos imaginamos nosotros los voladores típicos de nuestra pista de la Tierra saliendo, shh, y sin el pum. No. Yo propongo, se me ha ocurrido una idea, yo propongo para darle un tono así como de reciclaje, lo que es la cañita, le amarramos una cuerda, lo tiramos al aire, sube, explota, recogemos la cañita y hacemos sombrillas con ellos. Es una estupidez como otra cualquiera, pero ya que quieren quitarle el sonido a los voladores, pues ya puedo decir yo a una cualquiera. Eso es muy leído. ¿O no? Tienes que reconocer que es una tontería lo que has dicho. Pero es verdad, pero no es lo mismo la otra. Pues ya está. Bueno. Yo lo que no entiendo es como si tienen que explotar, ¿no? ¿Cómo se les va a quitar el sonido? La explosión siempre se te trajo, ¿eh? Es sonora, siempre. Bueno, nosotros nos vamos ya. Lo tengo perfecto. ¡Lo vamos volando! ¡Vamos, vamos, vamos, hasta mañana! ¡Vamos, vamos, vamos, hasta mañana!